¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué rico! ¡Sí, pues! Estoy segura que no hay ningún país tan rico como es el Perú. Sí, no, no, no. Sí, ni hablar. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, pues! Ah, otros países deben ser aburridos. Por eso yo le doy gracias a Diosito de haberme hecho peruana, c***. Ah, voy a ver un periódico. Bueno, ojalá que no esté c***. No, no está limpio. A ver. A ver. Una vez que nada más va a ser campeones. Sí, pedo. Por lógica, pedo. Pero matemáticamente todavía tenemos posibilidades de clasificación al mundial. Ja, ja, ja. Qué gracia. Sí, pedo. Yo antes pensaba que las matemáticas servían para hacer cálculos, pero ahora resulta que la matemática sirve para que nos... Con el cuento y la clasificación, con eso toda la vida. Harto estamos ya. Yo así, ven. A ver, este impacto en una cultural. De repente se lo dice algo bueno acá. Uy, exhiben la obra un tranvía llamado Deseo. Uy, no. ¿Cómo será esto? Ah, ya, a lo mejor el tranvía es como el barco ese del pantaleón. Sí, pero ojalá que ese tranvía no pase por mi pueblo, porque si no el Guasaberto al vuelo se sube. Y sí, pásalo loco. Y sí. En vista del gran suceso que tuvo en la película, el director Franchusco Lombardo va a adaptar la gran obra de Mario Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras, para presentarle en el teatro. ¿En el teatro? ¿Cómo van a hacer para poner el barco dentro del teatro, figo? No, no, no sé, no sé. Así, por esta razón el director de, ¿cómo se llama? Franchusco Lombardo hará un castín. A las personas que quieran actuar de visitadoras, todas aquellas mujeres que querían tener actitudes para el papel, acercarse el día de hoy al teatro. ¡Uy, c***o! ¡Ah, no! ¿Aquí voy yo? ¿Qué teatro es? En el teatro Mucha Graña que se encuentra... ¡Ah, ya! ¡Ah, no, yo acá! Sí, sí, sí. Sí, yo voy. Yo voy, piz, claro, piz. Me lo voy nomás, piz, entonces. Me lo prueban y a lo mejor hago de visitadora, piz. Y a lo mejor con el tiempo me hago vedette. Sí, piz. ¡Piz! Aquí es, piz, es el teatro Mucha Graña, piz. Aquí fue donde va a hacer el cutting, pel cutting. Por eso me he vestido así, piz, de visitadora, para que me lo aprueben en el papel, piz. Ojalá que me lo den más. Ay, es que no le iba a gustar ese amigo a saber, tú sí, piz. A lo mejor sí puede asar, aunque a lo mejor me lo puede pagar. Ah, aquí es la cuna. ¿Qué? Ahí, me parece. ¡Nita! ¿Sí? ¿Ah? No, no, este... Este... Aquí es el Cati, ¿no? El Cati. ¿Qué? El Cati, el Cati, eso que es. De la prueba, Peque, Cati. ¿Cati? Cati, Peque, cuando hacen la prueba, ¿no? La prueba, la Cati se llama. ¡Casti! Ah, sí, Peque. Sí, Peque, pues. Ya, 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 ya. Vamos, vamos, todo el mundo haciendo su cola, ya, por favor. Sí, que ya va a empezar el casting, ¿ah? Señorita, se han venido para el casting, ¿no? Sí. No van a venir para otra cosa, pues, no. En cualquier momento llegue el señor director y le va a hacer una prueba a todos ustedes, porque todos van a pasar por un casting. Ah, sí. Ok, perfecto. Qué graciosa. ¿Quién fue la payasa? ¿Quién fue la graciosita que trajo acá? ¿Cómo que de qué? ¿Cómo que de qué? ¿De qué? Señorita, acá no se pueden traer animales. Las mascotas tienen que quedarse en la casa, ¿ok? Peque, ¿quién ha traído? Además, ¿saben alguna cosita? Yo les quiero decir, perdón, te callas tú, te callas. Además, quiero decirles algo muy importante. Ya, ya se acabó ya, para el casting para los perritos esos de Lassi, ya se acabó. La próxima semana se va a hacer. Ok, listo, ya. Sí, pero ¿quién ha traído? Este perro me lo sacan. ¡Oye, qué perro! ¡Oye, qué perro! Ah, no, ¿qué? ¿Entonces no eres un perro? ¿Ah, soy perro? ¿Tienes pinta de perro, señor? ¡Ay, ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sácame! ¡Sácamela! ¡Suéltame! ¡Ay! Agradece nomás que si me han caído mi gente, si no te arranco el brazo, c***o. ¡Ay! ¡Párenme! ¡Perdóname! ¿Cómo vas a decir que soy perro? Ya, ya, paisana, perdóname, perdóname. ¡Ah! Lo que pasa es que me confundí, oye. ¡Me muerdes! ¡Papi! Ya, ¿para qué has venido? He venido para el... ¿Cómo se llama? Para... Oye, ¿ah? Oye, contigo estoy hablando con ella. ¡Pal Katrin! ¡Pal Katrin! ¡Pal Katrin! ¡Mira este animal, ve! ¿Qué Katrin? ¡El Katrin, pe! ¡No, mamacita! ¡Casting! ¡Ah, ya! Lo que pasa es que como ellas tienen cara de jugadora, me confundo, digo Katrin, pe. ¿Cómo ven? ¡Vienen para el Katrin, pe! ¡Ya, ya, ya! ¡Se acabó! ¡Para agarrar el tío, pe! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Purra! ¡Esa es graciosa! Ya, no se... Me quedé simpática, pero igualito. Oye, mírame, en cualquier momento llegue el director para hacer el casting para la prueba, ¿ok? Ya, ya. El papel principal va a ser de uno de ustedes. Así que a todas les deseo la mejor de las suertes. Ya. Ya tú esto... Madre, ahí nomás esperas, ¿ah? Ya, ya, ya. Aquí nomás. Oye. ¿Qué? No me digas que tú también has venido para el casting. Sí, pide, no me voy a caparar. Yo también para eso he venido, pues, porque quiero que me hagan pedir, este... Una prueba para actuar, lo pe, para actuar, lo pe, para actuar, lo que me den oportunidad, pero me gustaría actuar. Chica, esta paisana cree que va a pasar el casting. ¡Pobrecita! Yo he venido por el... No, espera, después, amiga. ¿Qué quiere? No, te iba a decir algo, paisana. Ya, ya, ya está acá nomás, amiguita, ya. Tú me caes bien, amiga. No, es que no les hagas caso, no les hagas caso. Lo que pasa es que quieren que haya una menos para que en la competencia no haya tanta chica, pues, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que yo he venido por el papel, pe, de la colombiana, pe, la... Allí se pedo, pe, se pedo. ¿Papel? Sí, pe, pero... ¿Qué papel? El papel, pe, de la colombiana, pe, venido yo. Lo que te van a dar a ti es un rollo de papel higiénico, bro, para que te limpies la cara, oye. Parece que te hubieras maquillado con guano. ¡Ya, ya, ya! ¡No hagas tanta bulla! Porque se viene el director y se le gusta el resorte, ¿verdad? Tienes razón, señorita. Yo creo que no tengo... ...ninguna... ...aptitud para hacer actriz. Me lo retiro. No, no, paisana, ven, ven, ven. No te desanimes, ¿sí? Total, esta es una prueba. Si no te escojan, no pierdes nada. Total, ya hiciste la prueba, por lo menos, ¿no? Y quién sabe, por ahí te eligen. ¿Y verdad, amiga, no? Claro. Sí, amiga, tú eres buena gente, ¿no qué? Y te peguen que me estaba jodiendo. Ay, no les hagas caso. Ya, entonces, amiga. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ya, ya, ya! ¡Para esa, amiga! ¿Por qué sale de la fila, tú? No, no, no me hagas caso con mi compañera. Ya le voy a dar ese número a cada una. Ok, con este número, se van a identificar todos ustedes. ¿Qué número te gusta a ti? Siete. ¿Cuál? El siete. Toma, siete para ti. Número, ¿qué te gusta? El uno. El uno, toma, para ti. A ver, tú, ¿qué número te gusta? El ocho. Ocho. Ah, ya. ¿A ti qué número te gusta? Sí. Ahí está el cinco para ti, mamacita. ¿A ti qué número te gusta? El cuatro. ¡Uy, qué rico! Ya, el cuatro. El dos, el dos. El dos es mi número favorito. ¿A ti el dos? Sí. Sí, siempre para así que el ñova. Ya, está. Toma, dos. ¿Qué número te gusta? El nueve. Nueve. A ver, espérate, perdón. Toma, el nueve. Ya, toma. A mí me gusta. ¿Qué es para ti? Se acabó. Mamá, mamá. ¿Qué cosa? ¿Pasaba algo? ¿Qué, vamos a trabajar ya? No, perdón, ¿a trabajar dónde? Sí, pide, como están dando los números. ¿Estás bien, pide, dando los números, pide? Los números de los cuartos, pide, para trabajar ya. A mí me pone luz roja para agarrar ambiente. ¿Qué? ¿Qué estás hablando hoy, animal? Para trabajar. No, escúchame. Yo les estoy dando un número a cada una y tienes que colgártelo así como ellas. Cuérdalo. Así va, Sanita. Les estoy dando este número porque con este número el señor director las va a mandar a llamar a ustedes. Ah, ya, ya. Ah, ya, ya. Esta es una identificación para ustedes. Un número, pero yo no voy a poder contestar la llamada, señor. ¿Qué llamada? Sí, pide, me dice el número, pero no me va a dar el aparatito, pide. Esto. ¿Ese qué es, señor? Ven acá, animal. No quiero hacerte rechelar de todo. No, ya, no. Escúchame una cosa, estos números son para identificación. Cuando el señor director diga el número cinco, el número ocho, el número dos, el número tal, vas tú cuando te toque, ¿ya? ¿Qué número te tocó? Este, seis. Ya, a tu sitio. Ya, ya. Animal. Ya, permiso. Todas en fila. Sí, pues. Ay, qué cansada que estoy. Disculpen, chicas. ¿Aquí es donde se va a realizar el casting? Ah, no, ya, se acabó ya. Ya se acabó ya hace rato, ya. ¿Ah, sí? Ya, pase, ya te hagas, ya te hagas, ya te hagas, tarde, ya te hagas. Ay, pero qué pena, penita. ¿Qué? ¿Cómo que le dices eso si todavía no empieza el casting? No, no, es que te he venido para otro casting, ¿han venido? ¿Qué otro casting? ¿A qué te refieres? Sí, pues, ¿cómo se llama la obra esta de Dorian Gay? Dorian Gay. ¿Será Dorian Gray? No, no, es que te c***o, Dorian Gay, pues. Va a decir, vení, 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 Dorian Gay. Perdóname. Ay, tú seas idiota hoy, estúpida. Yo he venido para el casting de Pantaleón y la visitadora. Ah, no. No, no, no. ¿No qué? No, 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 no. No te escogen para Pantaleón, no, no, no. ¿Por qué no? No, pide, porque hasta tus pulgas son c***as. No, no sales, no sales, Pantaleón, no. Oye, para que te lo sepas, yo soy un actor de carácter y sí me vas a escoger. ¿Eh? ¿Sí? No, no, no te escogen nomás. ¿Por qué no me vas a escoger? Porque eres c***o, ve. Bueno, cabrón, tienes que retirarte nomás, no. Oye, seré cabrón, pero a mucho orgullo, ya. Chivo, chivo, chivo. ¿Y qué te pasa? Y aunque sea, conseguiré un papel de visitadora. Ay, basura, basura. Sí, pide. De visitadora. De visitadora porque te lo visitan por detrás. Sí, pide. Ya, ya, paisana, tranquilízate, además. Acuérdate que todos tenemos derecho a una oportunidad, ¿no? Sí, es cierto, mío. Por lo menos me tengo que levantar un par de hembritas de las que han venido al casting por mi madre. Y eso no es todo. Primero tiene que pasar por mi mando un 44. ¿Está usted cómodo? Recontra cómodo por mi madre. ¿Sabes qué? Me falta una gaseosita heladita para refrescar la gargantita. Bien. Entonces la gaseosita heladita se la va a buscar a su casa porque está despedida. No, 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 perdón. Señor Franchusco, ¿sabe qué pasa? No, yo estaba ensayando. Sí, es que lo que pasa es que yo quiero que usted me dé un papelito aquí en la obra. No sea malito. ¿Y qué tal? ¿Qué tal tiene el personaje? Está bien, está bien. Sí, me parece muy bien. Sí. Usted lo felicito, oiga. ¿Qué? ¿Usted cree que tengo cualidades? Sí, sí, usted tiene cualidades para representar un buen papel. ¿Y qué papel? ¿Y qué papel puede ser? El de conchudo y sinvergüenza. Ese es el papel que se le tiene que representar. Sí, señor, está bien. Discúlpeme. ¿Ya vino la gente esa para el casting? Sí, ya, ya, ya vinieron hace rato, ya. Bueno, hágala pasar al escenario, pues, para hacer el casting de una vez. Sí, enseguida, señor. Ahorita las vamos a pasar. Sí, permiso. ¿Siga nomás, sí? Sí, sí. Siquiera un par de estas tengo que darles curso. Perdón, digo, curso de cine, por supuesto, ¿no? Ya, vamos, 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 vengan por aquí, vengan por aquí, chicas. Ya, todos, fíjate, 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 fíjate. Eso es, así las quiero ver. Acá está bien, acá está bien. Ahí está bien, así está bien. Tú, como antiguo, conoces. Ajá. Escúcheme. ¿A dónde vas? En cualquier momento viene el señor Lombardo, así que todas preparadas y todas listas, ¿sí? Muy bien, señor. Yo mismo se lo voy a presentar porque es mi yunta, mi causa, mi chochera. Amigo, no. Buenas, señor Lombardo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va esto? Chicas, por favor, atentas todas. Les presento al señor Franchusco Lombardo, célebre director, ganador de premios internacionales. Un aplauso, un aplauso. Señor Lombardo. ¿Cómo va a ser ese director, peco, la barba de chivato que tiene, pe? No. No. ¿Qué has dicho, animal? No, pe, ¿qué? ¿Qué has dicho? Pero que está así todo crecido, peco, no tiene para su presto. ¡Cállate! Cállate, peste. Mire, señor Franchusco, si quiere yo la saco, no hay problema. Ven, ven, vamos. Oye, 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 ¿qué vas a sacar? Oye, aquí, oye, aquí. ¿Qué más le vas a sacar, a por favor? Ya, ya, no me pegue ya. ¿Qué más le vas a sacar, a por favor? Ya, está bien, está bien, está bien. ¿Qué pegue? ¿Cómo vas a sacar a mí? Está bien, está bien. No, no, no hay problema, señor. Déjenla, déjenla, déjenla. No, si usted quiere yo la vuelvo a sacar. ¿Qué más le vas a sacar? ¿Qué más le vas a sacar? Ya, ya, cálmese, seis, cálmese. Mire usted, lo que esta mujer está demostrando es que tiene mucha personalidad. Ah, eso sí. Pues sí, y es justamente lo que se necesita para ser una gran actriz. Yo también pensaba lo mismo. Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. Déjenme la mire. Sí, cómo no, se la dejo, sí. Pasa, a ver, no me pasa. Ya. Por permiso, permiso, señor doctor. A ver, seis. Un pasito al frente, por favor. ¿Ah, ya? ¿Qué hace? El pasito que me... No, pasito, no, le dije un paso al frente. Ah, ya, ya, ya. Lo que viste acá. Ya, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿Ah, de frente o no? No, este... Mire, sí, me doy cuenta que es usted una mujer de armas tomadas. Ah, sí. Lo mismo me decía mi guasaberto cuando llegaba armado en la noche a la casa. ¿Y a qué dice? Armadazo llegaba así. Oye, ¿a qué está diciendo? No, no. No, es que él era guachimán, pues. Ah, ¿eh? Siempre traía su pistola y me lo decía que se lo guarde. Ah, voy a disparar un tiro, pintor. Ay, ay, ya. En bomba. Dígame, seis, este... ¿Ha hecho usted alguna vez un papel? Ah, no, sí. Sí he hecho papel. ¿Sí? Claro, pues, es que... Yo pues he trabajado mucho en el teatro de mi pueblo, pues, en el teatro de mi pueblo. Ah, caramba. En el teatro de mi pueblo he hecho varios papeles, bastante papeles hechos. Ah, qué lindo. Que ha hecho varios papeles, o sea, que tiene usted experiencia. Sí, sí, sí. ¿Y qué papeles ha hecho? De repente el de María Estuardo, el de Juana de Arco, Micaela Bastidas, de repente, o Madame Bovary. Ah, no, no, no. Esos papeles no he hecho yo. Sí, ¿no? He hecho papeles de tiki, tiki. ¿Cómo que tiki? Tiki, pe, eso que tiene sello, para que pase la gente, tiki, 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 de su cuadradito, de su papel, he hecho un montón, he hecho. He hecho un montón de sello. No, este... Bastante, chico. Seis. Ah. Lo que yo le estoy preguntando es que si tiene alguna experiencia en la actuación. Ah, no, eso sí. Sí. Sí, sí, en mi colegio, pe, se ha actuado, pe, se ha actuado. Ya. Sí, una vez me dieron un papel para hacer de choclo, pe. Ah, ¿sí? Sí, sí, pero me lo quitaron. ¿Cómo? ¿Y por qué necesitaron? Sí, pe, qué. Por falta de dientes, pe. Faltar a un diente, ya dejé. Ya, ya, ya. Mire, en realidad... Choclo picado, choclo picado. Ese tipo de experiencia no, no nos sirve, ¿no? Ah. Así que mejor retírese nomás. No, 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 no. No, no, no. No, pero, me... ¿Cómo que espera? Anda, pero... ¿Qué? Retírate. Tira, 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 tira. ¿Cómo es? Retírese nomás. No, yo también... No, yo tengo experiencia como visitadora, pe. ¿Qué cosa? Como visitadora, pe. ¿Cómo visitadora? Ay, me ibas a botar, ¿eh? No, no, no. Eso es bueno, ya, pe. Eso es muy bueno. Sí, pe. Ese es para darle un poquito más de realce, de realismo. Sí, sí, de visitadora, comparada y todo. Sí, ajá. De visitadora, pues, así para mí. Ya, 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 está bien. Y dígame usted, este seis, ¿ha tenido esta oportunidad de hacerlo con mucha gente? Sí, de visitadora, bueno, experiencia. Sobre todo con mi familia lo ha hecho. Con mi familia siempre lo ha hecho. ¿Qué cosa está diciendo? Sí, visitadora. Oye, ese es un olor, oiga, usted, ese es incesto. No, 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 la visitadora con la familia. Sí, pe, a mi abuelita la he visitado. ¿Ah? A mi abuelita la he visitado siempre y le llevamos su pastel, pe, para que coma. Y se visita el hijo. ¿Entiendes? No sé, sí. ¿Y sabe qué pasa? Seis, este, mejor, este, vaya usted a su sitio, esperamos su turno para poder evaluarla. Vaya. Vaya nomás, vaya, 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 vaya. Ya, ya, ya. Sí, sí. Ya. Ya. ¿Qué? Oye, paisana. Sí. Creo que lo has dejado impresionado. ¿Así, no? Sí, sí, sí. Y eso, que no me puse mi silicona, pe. ¡Aaah! ¿Qué cosa? ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, perdón, chica, disculpe. ¿Llegó ese nuevo barro? Sí, sí, ya llegó ya. Sí. Sí, ya llegó, ya llegó ya. Pero no, no, no creo que haya papel para ti, ¿ah? ¿Por qué? Porque dijo que no quería visitadoras con sorpresa. Ah, no, perdón. No, no. Entonces yo paso piola. Ah, porque yo solamente tengo un arrocito. Sí, un arrocito, pero ya todo quemado, ya. ¡Darme! Ah, ¿qué te pasa, estúpida? ¿Qué tienes? ¿Aquí te pasa? ¿Qué? 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 ¿Por qué una pestaña y te hígo? ¿Aquí te pasa? ¡Tú, reírnos! ¡Aquí te pasa! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, qué toco! ¿Qué le pasa? ¡Ay, qué toco! La fila, la fila, la fila. Sí, pide. Bueno, chicas. Ya va a empezar el... ¿Perdón? No, no, nada. Ya va a empezar el casting ya. El señor Lombardo en cualquier momento va a arrancar él con el casting. Muy bien. Ok, cuando el señor Lombardo les pregunte, hacen todo lo que él diga. Ya. No, por su número. Y ustedes dicen su nombre. ¿Me escucharon? Las llaman por su número y ustedes dicen su nombre. ¿Me escucharon todas? Sí, señor. Están más buenasas que la... Ya, ¿me vengo? ¿Está bien, no? Sí. Ah, ya, muy bien, perfecto. A ver, tú, un paso adelante. ¿No? Un paso adelante. Por aquí, señor. Quiero verte. ¿Dónde un paso adelante? No. Ah, de estúpido. A ver. ¿La vuelta? Sí, está fuerte, ¿ah? Está bien, ¿ah? Está como para matar a la gallina contigo más tarde, ¿ah? A ver, a ver, este... ¿Usted, señorita, sí, este? ¿La número uno? Paso al frente, por favor. ¿Alguna de uno, gente? Hola. ¿Uno más cinco, sí? ¿Mi nombre? Mi nombre es Amparo Caballero y he hecho el papel de sombra espía en Calabozos y Dragones. Bien, señorita, muy bien. Quisiera que represente el papel que mejor les haga. Voy a recitar una poesía y dice así. Con cinco letras agustas que son cual cinco diamantes. En mi pecho llevo escrito el nombre de mi madre. La grandeza de los mares estrecha bien a su mar. Amiga, ¿te acuerdas que tú me dijiste que yo iba a hacer mi papel higiénico? Sí. Esa es la que va a hacer mi papel higiénico. ¿Por qué? Yo quiero atacar a... Con esta no pasa nada. A ver, usted, señorita, la número dos. Un paso al frente, por favor, ¿qué? Perdón, yo a qué hora voy a... Yo soy la número dos. Mi nombre es Mónica y me dicen la Barbie porque siempre he actuado de muñeca. Sí, pe, pero de muñeca inflable nomás, pe, porque se nota que te han inflado bien a ti. Habría que ver la pechina nomás. Ay, señor Lombardo, mi nombre es Ricicí y he actuado en varias obras. A ver, fíjame, ¿qué obra se ha actuado? Ay, la obra de... El lago de los cisnes. El lago de los cisnes, no puedes. El lago de los patos, era tremendo c***o. A ver, una empresa, hágame una demostración, ¿me quieres? ¿Una demostración, señor Lombardo? Ay, no lo puedo creer. Ay, ¿ya ves, paisana? ¿Te das cuenta? El señor Lombardo quiere que haga una demostración y se la voy a hacer para que veas, para que aprendan. No, 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 no. ¿Quién? ¡Allá! ¡Allá! Ahí sí. Ahí sí, sí, sí. Sí, pide. Sí, sí. Sí, pide, si está acostumbrado a bailar así en puntitas, porque lo paran punteando. Sí, pide, definitivamente. ¿Qué va, Franchoco? ¿Qué tal? ¿Encontró a la chica que necesitaba o no? Bueno, mire usted, para papel secundario están bien todas. ¿Ah? Pero hasta ahorita no encuentro una para papel principal. Y lo peor es que ya falta poco para el estreno. Sí, pues, falta poco. ¿Sabe qué? Voy a tener que suspender en la temporada, oiga. No, ¿cómo que...? ¿Cómo que suspender...? Ah, no. Que yo me voy a quedar sin mi canasta en Navidad. ¡Jamás! Ya sé ya. Voy a hacer un canje con el kiosco de la esquina. Por mi madre. Todas están muy bien, ¿no? Pero... Gracias. Hasta ahora no encuentro a alguien que pueda hacer el papel de la anti-sépeda. Ah, yo. Yo. ¿Qué? Yo lo hago. ¿Tú? Sí, pues. Vente en el sello. Ya. Perdón, perdón. Dime, ¿verdad que tú puedes hacer el papel de la sépeda? Sí, lo hago ahorita. ¿Ah, sí? Lo hago ahorita. A ver, a ver, a ver. Actúe, a ver. Un ratito, ¿no? Vente en la sépeda, ¿no? Sí. Ya, la sépeda. Muy bien, disculpa. ¿Qué está haciendo? Disculpe la pequeñís, señor. Pero ahí está saliendo otro grandazo. ¡No! ¡No! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tiene? Estoy haciendo lo que me ha pedido. ¿Qué cosa le he pedido? ¿Qué hagas? Esa pique, se peda. No dice ella se peda porque no me puedo pedar yo, señor. ¡No! ¡Salvaje, no! ¿Cómo entonces? Angie Cepeda es la actriz que hizo el papel principal en la película. Ah, ese es su nombre. ¡Ese es su nombre, idiota! ¡Ese es su nombre! Ah, confúndete. ¿Qué confunde? Ya. ¿Cómo vas a venir así, cochinada, hasta acá? Ya, ahorita se va, ya. Señorita, disculpe, pero... Sí, sí, sí. Dime, dime, sí. ¿Qué tanto, qué... ¿Qué tanto, qué? ¿Acaso ustedes nunca se han pedado? Ah, ya, 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 está bien, ya. Sí, ya, ya, está bien. Por favor, silencio, por favor, sí. ¿Qué? Perdón, seis. Dígame, ¿usted conoce a Hamlet? ¿Cómo? Hamlet. Ah, no, no, hasta coma, nomás yo, yo, sí. O Hamlet, no, 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 no. No, no, le estoy preguntando a Hamlet. Quise bien lejos. Hamlet, una obra de Schisper. Ah, sí. Le estoy preguntando, sí. Bueno, sí, sí, conozco varias obras, sí, de varios maestros, sí, de construcción, pero no de obra de construcción. No, 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 no. De Chispy, no, ese Chispy, no. De Chispy, no, no. Ven, ven, tenga usted. Uy, carajo, tengo este seis. Ay, pobrecito. Sí. Le han quitado todo su pellejo. Sí. Ni para el caldito han dejado. Por favor, cállese la boca, ¿quiere? Quiero que me haga usted este Hamlet. Ya. Una parte de Hamlet, pero eso sí, lo quiero con acento charapa. Ya, ya, ya. Sigue así. Actúe, actúe. Lo que necesito es que actúe. Ya, ya. Ya. Ladran, Sancho. Ladran. Es señal de que se está tirando tu hueso, coj... No, 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 no puede ser, no, no puede ser, yo le estoy pidiendo Hamlet, no le estoy pidiendo el Quijote. Ah, ya. Hamlet, quiero Hamlet, sí, y lo quiero con acento charapa, ¿me entiendes? Ya, ya, ya. Con acento charapa. Ya. Hamlet, no el Quijote. Ay, jajaja. ¿Ser o no ser? No, eso sí. Es allá el de laima. Chispy. Entonces, pero tú ya, ¿qué te vas a preocupar de ser? Con la cara de radiografía que lo tiene bien. ¿Te interesa? Ya, 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 va. Ya, está bien, está bien, ya, ya, está bien. Gracias, ya, gracias. Ayudante. O fue a don Pedacito. No, ahí está bien, ya, ahí está bien, ya. Muy bien, todo está muy bonito. Ya. Ahora lo único que quiero es que me recites el poema de Vallejo, este, masa. ¿Cuál, masa? ¡Masa, masa de Vallejo, masa! Este, ¿podría ser masa de don Pedrito? Es que es más fácil porque tiene sillao nomás. Me estoy pidiendo que masa de Vallejo, de César Vallejo, el poema masa. Ya. Ya, hágalo. Con acento charapa. ¿Charapa también? Charapa también, sí. Al fin de la batalla, el muerto combate. ¿Qué? Vino hacia él un hombre y le dijo ya vuelta. No muere, pe, eh. Estamos tanto, coj**o. Pero el cadáver, ay, 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 siguió morando. Se le acercaron, dos y repitiéndole, eh. No, no, dejen. Balón, vuelve a la vida. Pero el cadáver, pero el cadáver, ay, ay, siguió morando. Acudieron a él, veinte, cham, mil, quinientos millas vueltas, clamando, tanto amor, y no poder hacer, no, dejen nada. Punto. Siguiente hoja. Pero el cadáver, ay, siguió morando. Le roguaron a un millón de individuos, con un robo común. Cállate, hermano, cállate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió morando. ¡Sí, muero! Entonces, todos los hombres de la tierra, le roguaron y les vio el conjunto, y les emocionaron, que por eso, y le roguaron. Abrazó al primer hombre, y Guasaberto, echose a andar. Pero el cadáver, siguió morando. ¡Sí, sí, sí! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ah. Eh, miren, señorita, seis, mientras yo tomo una decisión. Ya. ¿Por qué no se van a los camerinos un momentito y se refrescan? Ay, muy bien, señorita. Vayan nomás, vayan, ¿ya? Este, pero el cadáver, si yo muriera. ¡Ja, ja, ja! ¡Paisana! ¡Paisana! Sí, sí, sí. ¿Qué te pareció el casting? Sí, ¿sabes qué pasa, amiga? Que no, estoy un poquito... Sí, muy desanimada. Yo creo que no... No, no, no he nacido para ser actriz. No me ha gustado. Ay, pero ¿por qué dices eso? Sí, pero yo lo que te veo es mucha vena artística. Ah, no. No, estás equivocada, amiga. ¿Sabes por qué te digo? Porque antes me han querido sacar sangre y no me había encontrado ninguna vena. Entonces, venga esa vena que tú dices, ve. No. No, ¿qué? 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 Ay, paisanatas. Sí. Ya, cha, cha, cha. Sí, hombre. ¿Y dos, Franchusco? ¿Qué? ¿Conseguió a la chica para el papel principal? Bueno, sí, oye, ¿usted sabe qué pasa? Que me parece que la niña de nieve es la mejora. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué casualidad, vi! Yo justo había escogido la misma. ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué casualidad, no! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Y seguramente también usted quiere ser director como yo, ¿no? También. ¡Qué casualidad, no! No, 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 perdón, don Franchusco, jamás. ¿Cómo se le ocurre a usted que yo le voy a serruchar el piso? ¡Eso nunca! ¡Claro! ¿Sabes qué? Sí. Ahí tráiganme a la número nueve para que haga la actriz principal. Nueve. Y me traes a las dos y a las cinco para que hagan las actrices secundarias. ¿Dos cinco secundarias? Sí. Enseguida, don Franchusco, perdón, se leen sus a la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? Anda nomás, tremendo. Ay, no, yo no vuelco más aquí. Ya voy a enseñar para que me hagan la respuesta. Ay, no. Es malo. Ay, no. ¿Qué es eso? Ay, no. Ay, qué daño. Ay, qué daño. Ay, qué daño. Casita, no te desanimes. De repente te escogen para uno de los papeles, vas a ver. No, no, no. Ya no me quiero ilusionar, ya. Sí, pues. Lo que pasa es que sé qué pasa aquí. Yo soy muy desordenada, entonces siempre he perdido los papeles. Inclusive, mira, que se me ha perdido mi DNI todavía no le saco fotocopio. A ver, a ver, a ver. Buenas tardes, ¿no? Ay, chicas, chicas, chicas. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Cómo están, chicas? Me imagino que todos estarán con sus números puestos, ¿no? No. No, ya no los sacamos. ¿Cómo que no los sacamos? Sí, de todos. No, yo les dije a alguien que se los sacaran. No. No, yo les dije a alguien que se los sacaran. No. Ah, qué graciacitas son. Vaya, apórense los números rápido. Si no, ¿cómo las identifico? Yo sí me acuerdo en mi dinero. Yo me acuerdo, no. No, no, es que te acuerdes, mamita. Apúrese. Yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Caramba, hombre. No, ¿cómo me acuerdo? Creo que van a hacer lo que le da la gana acá. Acá el que manda soy yo, ¿me entendieron, hermano? Sí, sí, señor. Está al revés. Se acabó. Está al revés, ¿qué? Perdón, ¿qué hablas? No, no, mi cosa es personal. ¿Perdón? ¿No te escuché? No más. Ah, cuidadito, no más. Estoy nerviosa, señor. Espero. A ver, vamos a decir los números. Los números escogidos son los siguientes. La número dos. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Claro, yo, yo. Qué emoción. ¿Quién te dijo que me moveras? Ay, perdón. Y ahí no me quedas. Qué emoción. Gringo, le gusta más. La número cinco. No, no, no. Uno se pone nervioso también. A ver, las dos que he nombrado son para los papeles secundarios, ¿ya? ¿Cómo es secundario? Secundario. Secundario. Ok. Y para el papel principal es la número nueve. Dios, señor. Ahí está, la número. El aplauso para ella también, pues. ¿Qué te dijo que te nueve? No, no, no. Callaza. ¿Qué? ¿Qué? ¿Su ratita? Yo era la número nueve. Me lo han cambiado. ¿Y quién te lo ha cambiado a ti? No, no. ¿Yo qué fue lo que dije? No, no, no. No, nadie lo cambió. ¿Qué fue lo que dije yo? No, no, no. Silencio. ¿Qué fue lo que dije yo? No, nadie lo cambió. Que nadie se saca... Te callas, ¿eh? Yo. Que nadie se sacara el número, sí o no. Es tu problema. Uy, si lo sacan cada rato. Si sacan cada rato, ¿qué? El número pito. Ah, ya. Número nueve, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién me ha cambiado? Nueve, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuatro. ¡Cacita! 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 ¡Oye, hijo de Dios! ¡Ese es mi número! ¡Ese es mi número! ¡Ese es mi número! Ven acá, ven acá, ven acá. ¿Qué te pasa? ¡Rampera! ¡Ya, ya, ya! ¡Se acabó! ¡Perdad mío, pues! ¡Se acabó! ¿Cómo lo vas a comparar a esa fea conmigo? ¡Ese es mi número! ¡Ese es mi número! ¡Ya, ya, cállese! ¡Se acabó! Si no fuera por el maquillaje, da gracias al maquillaje, caramba. ¡Ese es mi número! ¡Ese es mi número! ¡Se acabó su número! ¡Si tú lo tienes puesto! ¡Yo lo tenía antes de su tiempo! Ya, silencio, por favor. Tenga la amabilidad, por favor, señorita, de retirarse a la que no las he nombrado, ¿sí? Sí, bueno. Señorita, usted no. Permiso, gracias. ¿Qué, tú también te vas, pues? Pero... Suelta. ¿Qué número es este? Pero me lo voy a... No, ¿qué número es este? Sí. Agarra tu número. Sí, ¿no es cierto? Ya. ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Ja! ¡Así te choquen la chica! ¡En fin! Ya, las que han nombrado, señoritas, han sido escogidas para la obra. ¿Ok? ¡Perfecto! ¡La alegría para todos ustedes! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡A ver, a ver! Gracias, señorita. ¿Qué? ¡No! ¡Nomás hagas eso! ¡No, por favor! Ay, Jacinta, estoy súper nerviosa. ¿Te has dado cuenta? ¿Por qué? El teatro está llenísimo de gente. Sí, está llenísimo de gente. Pero tú, tranquila y morosita nomás, quédate. Tranquilita nomás. No pasa nada, amigo. Yo estoy tranquila nomás. Sí, pues. Ay, ¿qué tal? ¿Están listas? Sí, sí, ya, ya tomo un hotel. Ya, ya. Mira, no se preocupen, Jacinta. Tú entras primero. Ya. Pero no te preocupes, ¿ah? Tú actúas como lo hiciste en los ensayos y nada más. Hola, hola. Entra. Mira, yo te doy la señal para la entrada, ¿eh? Ah, ya, ya, mira, mira. Ya, Jacinta, entra. Entra. Entra, hombre, entra. Eso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Todavía no llega la famosa colombiana de la que tanto me han hablado. ¡Vamos, vamos! Don Panta. Aquí estoy. Chepi. Aquí estoy, Don Panta, León. Entonces, muéstrame tus atributos. ¿Cómo? ¿Cómo? No, pero... Aunque hay mucha gente, pero... Mucha gente. Jacinta, haz de cuenta que no hay nadie y hace el acto. ¿Cómo? ¿Te hago el acto? Que hago hace el acto, imagina que no hay nadie. Uy, tú estás bien c***o. ¿Cómo haces? ¿Qué pasa? ¡Mamá! 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 ¿Tienes que...? ¡Mamá! ¡Pero, comé! ¡Pero, comé! ¡Pero, comé! ¡Pero, comé! ¡Pero, comé! ¿Qué cosa? Perdón, 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 señores, perdón, disculpe. Jacinta, ¿qué es lo que estás haciendo, Jacinta? ¿Qué haces? Me ha querido violar, pita, ¿cómo me ha querido violar? ¿Cómo que violar? Me está diciendo que quiere hacer el acto acá conmigo, pita. Ay, perdonen, no, perdonen, 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 perdonen. ¡Perdonen, por favor, perdonen, perdonen! ¡Ajá, cállate la boca! Jacinta, cuando te decía que quiere hacer el acto, te está diciendo que hagas... No, el acto teatral, el acto teatral, a eso se refiere. Pero, ¿por qué no habla bien, por favor? ¡Pero, perdonen, por favor! Perdón, vamos a comenzar nuevamente. ¿Cómo no habla bien? ¿Cómo que no habla bien, bebé? ¿Cómo que no habla bien? Sí, bebé. ¿Sabes qué pasa, Jacinta? No, ¿qué? ¡Yo te mando, jajito! ¡Mamacita, y mis marea, ya no podemos en la calcita! ¡A la macita, y mis marea, aquí los cerros, aquí los ventanas, aquí la ley! ¡Ay, ña, ña, ña! Felizmente que el solcito ya está saliendo, pues El único solcito que no sale es el de mi bolsillo, pues No es que no encuentro trabajo fijo Sí, pues Pero me han dado un dato muy bueno Me han dicho que hay un señor en el mercado Y está necesitando un ayudante, pues Señor que vende carne, pues Ojalá que tenga suerte Vamos a ver Ah, su madre, como dirías de tu tierra Ahora sí A la lado, a la lado, a la lado, a la lado A la lado Me duele toda mi cintura, ve ¿Sabés qué cosa? Sí Por mi madre que hemos caminado como cancha, cuñadito Yo soy recontra trapo Y lo peor de todo Es que hasta ahora no encontramos la casa de esa señora ¿Qué? ¿Le vas a decir a mí que estás trapo? Si a todo el liuto que preguntamos le decís Aquí sí tú nomás queda Aquí sí tú nomás queda Y hasta ahora no llegamos, compadre Son dos horas que estamos tirando plancha No, yo no aguanto más ¿Cómo me voy a sentar acá yo? Bueno, bueno, bueno ¿Qué haces? Me voy a sentar Siéntate Yo me aguanto ya Mientras yo Voy a abrir los pulmones, compadre Compadito, no me vas a negar ¿Qué haces? Que acá se respira aire puro, compadre Aguanta, aguanta En eso sí tienes razón Campo, qué alegría mía Esto es vida Oye, dime una cosa Comparar este aire puro que hay acá Con el aire que hay en la capital En la ciudad, cuñadito, sientes pero todo ese humo Pero de todos los carros que vienen Smoke Eso ¡Hablas inglés! Oye, ¿cómo es la vida, no? Y pensar que yo toda mi niñez Le he vivido en un campo de... ¿Ah, sí? Claro, pez, cuñadito Un campo de concentración, compadre Era choro o algo No seas gracioso, pez, imbécil ¿Qué pasa, compadre? No seas gracioso, pez No seas gracioso No seas gracioso La zonita, pez, compadre No, estoy hablando del campo, cuñadito El campo Es que mi viejo tenía una chacra, pez No, claro Mi viejo tenía una chacra que era inmensa ¿Ah, sí? Ah, tú no sabes Mi viejo sembraba papa Sí Pero nunca salía papa ¿Y qué salía? Salían unos chanchos que salían a comerse las papas, pez Graciositos eran todos Ya, ya, ya No, 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 no No, 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 no No aproveche, no aproveche porque estoy cansado Por fin ya llega el mercadito Ojalá nomás que encuentre al carnicero que me va a dar trabajito A ver si a una flaquita le va a preguntar Este, flaquita, disculpa, ¿no? Este ¿Qué desea? ¿Tú vendes carne? Ay, no seas bruta, ¿no? ¿Es que te vendo flores? ¡Ay, ay, ay! Sí, pez, tienes razón Ya Pero para que no pierdas tu tiempo, por si acaso, en este mercado no venden carne de llama Sí, pez, más bien parece que tú vendes carne de chancho, flaca Ay, ¿por qué dices eso? Porque se nota, pez, que te gusta tu talchichón, pez Oye, paisena, ¿qué te pasa? ¿Por qué te metes conmigo, pez? Oye, ¿por qué eres así? Sí, pez, porque tú no eres así, pez, me insultas, pez Y además tu chancho está bien manoseado, se nota, ya Oye, ¿tú cómo estás, chancho? Ya está matado, ya está matado, ya ¿Ah? Ya no vale, ya está matado, ya ¿Y a quién estás buscando tú? Al carnicero, pez, que tienes una ayudantizo lo que estoy buscando Ah, del costado debe ser, no hay nadie, por si acaso, ¿ah? El carnicero se ha ido Ay, no Ay, no, y así que te tendrás que dar una vueltita nomás Ya, pez Oye, bruta, una vuelta porque el señor no va a venir hoy día Ha sido comprar carne y recién mañana llega Ah, ha sido comprar carne Sí ¿Y por qué no mandas comprar carne para que tropelles a tu cuerpo, flaco? Oye, no, 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 lárgate, lárgate, lárgate Compadre Venga, venga Guate, compadre, no me apures que no doy más, hombre No, no, ven, ven Apúrate No, no, ven, ven Oye, mira Esa es la casa de la tía, creo ¿Qué? Esa es la casa ¿Qué es la casa de la tía? Tiene que ser, pez, yo soy la única A ver, a ver, compadre, vamos a tocar, vamos a hacer de repente Despacio, despacio ¡Pero toca, Pico, compadre! ¡No doy más! ¡Toca, Pico, compadre! ¡Es duro! ¡Acá no escuchan bien! ¡Tía! ¡Buenas! ¡Sí, buenas! ¿Qué se les ofrece? Buenas, señora. Disculpe la bulla, disculpe la bulla. Disculpe, no, pero ¿sabe qué pasa? Que nosotros estamos viniendo desde la ciudad porque queremos comprar unas vaquitas y nos han dicho que usted es la persona que vende más barato acá dentro del mercado, ¿no? ¡Ah, eso es cierto! Los precios que yo vendo no los encuentro en ningún sitio. Sí, claro, por eso habíamos venido, sí. Te dije, mi compañito, te dije. Bueno, tía, las vaquitas, las mejorcitas queremos, por favor. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Ven esas que están allá? ¿Cuáles, esas allá? ¿Esas son suyas? No, las mías son esas que están allá. Ya, 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 está bien chévere. Bueno, ¿cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuáles, las de la izquierda o las de la derecha? ¿Que no es lo mismo? No, las de la izquierda son mías. ¿Y las otras? También. Qué gracioso, tía. Ya, bueno, bueno, bueno. ¿Sabes una cosa, tía? Nosotros lo que pasa es que hemos venido a comprar vaquitas. ¿Ya? Sí, hay que hacer negocio. Necesitamos hacer negocio con usted. Queremos saber cuánto nos quiere vender las vaquitas. ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuál? ¿Las negritas o las manchaditas? Ah, las manchaditas. ¿Las manchaditas? Sí, ¿esas son suyas? Sí, pero las manchaditas son mías. ¿Y las negritas? También. Sí. Qué gracioso estás. Estás payasa tú. ¿Ah? Mira, ¿sabes qué, tía? Hemos caminado un montón. Voy a comprar las manchaditas. ¿Cuánto cuestan? ¿Las manchaditas cuánto cuestan ya? ¿Las manchaditas? Sí. ¿Las que están tomando agua o las que están pastando? ¿Es la diferencia? Sí. Es que las que están tomando agua son mías. ¿Ah, sí? ¿Y las que están pastando? También. O sea, es que yo le meto un copo. No, no, yo te privo. Yo te voy a privar, ¿ah? ¿Sabes una cosa, tía? Hemos caminado, aunque tú no lo quieras creer. Por lo menos tres horas. ¿Me entiendes? Y no estamos para vacilarnos ni para pichonar. No, 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 no. ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué no es así, pues? Acá la tía nos está agarrando al cuento. No quiere hacer negocio. Vámonos, vámonos, vámonos. No. Uy, pa, eso no se ponga así. ¿Cómo se ponga así de qué? Ustedes en la ciudad no tienen buen humor. ¿Bueno humor? Estamos caminando dos horas acá. Estamos caminando dos horas acá. Estamos caminando hace rato, pues. ¿Ya vas a meter las vacas o no? ¿Cuánto cuestan? Mis vaquitas que no voy a dejar en... Dos mil dólares. ¿Perdón? ¿Cómo dijo? Dos mil dólares. ¿Dos mil dólares cada vaca? Sí. Uy, usted está loca, ¿qué tiene? ¿Qué? ¿Qué hacen las vacas? Bailan tecno cumbias, juegan ajedrez, ven televisión. ¿Por qué me van a costar tanto? Ya, ya, ya. ¿Qué cuesta la tía? ¿Qué es lo que hacen? Ya, ya, ya. No, no, yo me voy, compadre. ¿Cómo vamos a ir lateando, compadre? No venís por las puras acá, compadre. Pállese esto hoy. Escúchame una cosa, compadre. ¿Cuántos tres billetes para comprar? 500 soles, compadre. ¿Cuántos tres? 500 soles, compadre. ¿Cuántos tres? 500 soles, compadre. Se habla como si fuera un billetazo todavía. 500 soles, dice. 500 soles. ¿Cómo vas a comprar con 500 soles vacas? No te pases, compadre. Con 500 soles ni siquiera compras esta vaca que está acá. Te lo, te lo, por mi madre que te lo aseguro. Ahora, ¿qué hago, compadre? ¿Qué hago, compadre? ¿Qué hago, compadre? Si quieres, yo le puedo vender carne bien barata. ¿Por qué es carne bien barata? Bien barata. Tres ejemplares por 500 soles. ¿Qué? No, no, pero espera. Aguanta, aguanta, tía, un ratito, mire. Hace un ratito nos dice que la vaquita cuesta 2.000 dólares. Ahora me dice que me puede dar tres vacas por 500 soles. Es que no son vacas. ¿Qué es lo que son? Son caballos. ¿Caballos? No, yo no soy maturana hijita. No, a mí no me gustan los caballos. No, 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 no te amargues. ¿Qué? Oye, escúchame una cosita. No la arroches a la tía. ¿Cómo no la arroches? Está bien, compadre. ¿Cómo que está bien, que está bien? ¿Qué cosa crees que voy a vender carne de caballo en vez de carne de vaca? No la arroches, no te vas a poner a gritar. No hay que ganar y te escuchar, pero no hagas arroches. Escúchame una cosita. ¿Qué? Dime, cuando tú vas al mercado toda la vida te venden carne de vaca. ¿Carne de vaca, pues yo compro? Yo vendo, yo sé lo que es, pero yo conozco la diferencia, compadre. ¿Qué? ¿Ajá qué? ¿Tú jura que comes carne de vaca toda la vida? Ya te vaca. Hoy te dan carne de caballo ahí, oye. En cualquier mercado te dan carne de caballo también. Te lo combinan, cuñadito. Ahora, te voy a explicar una cosa. Nosotros compramos la carne de caballo. Ya. La vende más barata, tiene más clientela. Ya. Y encima con los caballos nos vamos cabalgando. ¡Ja, ja! Todos vamos a pie. Ay, hasta la montura ahí. Hoy tú crees, compadre. Dile que sí a la tía. Señora. Tía. Perdón un ratito, usted. ¿Sabes qué pasa, mire? Ya, ya nos decidimos, ya. Sí, vamos a comprar, vamos a comprar los caballitos. Buena decisión, padre. Claro, bebé. Ahí está el billete, tía. Miren, usted ve. Por quinientos mil, ya acá tengo quinientos. Usted hace tres ejemplares, ¿verdad? Bueno, con los seiscientos, ¿sabes? Por quinientos, ¿no? Cuéntanos más, pe. Vas a desconfiar. La capital no somos desconfianos, tía. ¿Cuál caballo van a querer? ¿Cuál caballo? Sí. Los que están trotando, los que están caballando. Esto... Los que están trotando. Los que están trotando, son míos. ¿Y los que están caballando? También. Oye, no sea graciosa, ya vamos a llevarlo. Sí, ya venga. Flor, flor, escasera. Ya no te pongas nervioso, ya. No me voy a poner nervioso. Tranquilízate. La carne ya está colgada. Ya está todo listo, ya. ¿Tienes algún problema? No, no, compadre. Pero es que ¿sabes qué pasa? Yo tengo miedo, pero... Por supuesto que la gente se da cuenta que es carne y caballo, compadre. ¡Shh! Oye, 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 oye. Cállate, pues. Habla bajito, pues. No seas bestia. Tranquilo. No, no te pongas nervioso. Nadie se va a dar cuenta de esto, compadre. Absolutamente nadie. Está bien, compadre. Me da miedo. Yo nunca he vendido carne y caballo, pues, compadre. Está bien que no haya vendido... ¿Sabes que la frente es más chismosa, compadre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no pasa nada, compadre. Pasa, compadre. Escúchame. Un otro puesto. ¿Qué tiene? Ya está todo ya. Todo está solucionado. Todo está listo. Todo está perfecto. Sí, está bien. Ahora, yo me tengo que pasar a retirar. Estás más nervioso. Tranquilo, compadre. Tú pregones y vende la carne. Está bien, pero tengo miedo, compadre. ¡Ya no tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡No me entiendes! Cuando estoy hablando... Perdón, disculpa. Cuando estoy hablando que yo, no tengas temor a nada. Ya, ya está. Ok, yo me tengo que ir porque tengo que hacer otros negocios. Ya anda, no más. Te quedas acá. Claro, ahora que... ¡Ya, ya, ya! Yo me paso a retirar. Vendese. Como no venda nada, te mato, ya sabes, imbécil. Permiso. Buenas. Vaya, mamá. Ahora tengo que vender esto yo solo. ¡Case caserita, Paz! ¡Compe su carnecita! ¡Carne de vaca casera! ¡Pregúntame, mamacita! ¡Venga, compre su carnecita! ¡Aca, saluda y rollo, mamá! ¡Ya, quiero! ¿Qué? ¡Ja, ja! Sí, pe. ¿Sí, pe qué? No, pe. Quería preguntarlo, señor. ¿Se saluda siquiera, pe? No, no. Buenas, señor. Está bien, pe. ¿Y ahora qué ha saludado y a qué vas a llevar? Dime, pe. No, este, ¿usted vende carne? No. Vendo televisores. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, pe, paisana, que vendo carne! ¿Cómo me vas a... ¿No se nota? ¿No se nota que vendo carne? Sí, sí, se nota. Recién estoy cayendo en cuenta, señor. ¡Ja, ja, ja! Es más, se nota que vendes carne de vaca. Se nota al ojo nomás, señor. No. Y... Se... Se nota que vendo carne de vaca, ¿no es cierto? Sí, sí, carne de vaca, pe. ¡Claro, pues, carne de vaca! Pero como se te ve cacho, entonces la vaca está detrás tuyo, pe. ¡Ja, ja! El toro, el toro pere, pe. Ya, ya, paisana, ¿sabe qué pasa? Si vas a venir a ofender, mejor te largas, ¿ya? No, 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 no. ¿Qué? No, es que yo no he venido a comprar, señor. A peor, pues, si no he venido a comprar, lárgate. ¡No, no! Señor, yo he venido... Allá afuera, hombre, déjame molestar acá. No, no, eh. He venido, este, al trabajo, señor. Usted está buscando un ayudante, ¿no es cierto? Sí, no. Mi amiga Felicita me ha mandado recomendada, señor. ¿Quién Felicita? La Felicita. ¡Ja, ja, ja! ¿La Felicita? Es de fe, la que... ¡Ja, ja, ja! La que le hace el pe, la garra del tigre, señor. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí, sí. Ella me lo ha recomendado, señor. ¡Ja, ja, ja! Ella me ha hecho chituada, nomás, químelo. ¡Ja, ja, ja! Así me ha hecho, así. Ya, está bien, está bien. No sé qué juega en ping-pong. Está bien, país. ¿Sabes qué pasa de qué? Pero a mí no me haces garra del tigre, señor. No, no. Lo que pasa es que tengo dos puestos acá en el mercado. ¡Allá! Entonces tengo que estar caminando de un lado para otro. ¡Allá! Y lo que necesito es, efectivamente, un ayudante. ¿Tú quieres el trabajo? Sí, sí. ¡No! ¡Quiero ser Rosiguar, c***! ¡Claro que quiero el trabajo, p***, señor! No, paisito. No te puedas así, p***. Lo que pasa es que te pregunto porque para vender carne hay que saber, p***, ¿no es cierto? Dime, tú tienes experiencia, ¿no? Sí, sí, yo tengo experiencia. Exacto. En mi pueblo, este, hacía p***, ¿no? Este... Se llama lana de carnero hoy en día, señor. ¿Cómo que es lana de carne? Sí, p***, lana de carne, de carne, sí. ¿Cómo es eso, p***, lana de carne? ¿Qué es eso? El carnero es lo mismo, c***o, amigo. O tres letras... ¡No, no! ¡Qué pata, pata! Que ha venido bravo, aquí tiene. He venido así, sonriente, señor. ¿Estás feliz? Sí, p***, porque voy a trabajar. ¿Has tenido algún encuentro cercano de tercer tipo? Ah, no, 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 no. Eso no, no, nada, nada de esto, señor. No hay maestras, señor. A ver, paisita, ¿sabes qué pasa? No puedo estar escogiendo, no hay tiempo. Sí, p***. Así que, el trabajo es tuyo. ¿De verdad, señor? Sí, el trabajo. Señor, lo agradezco un montón, señor, gracias. Ahora sí voy a trabajar. No agradezcas tanto, paisita. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dime cómo te llamas primero, cómo te llamas. A Jacinta me llamas, señor. A Jacinta, mira a Jacinta. Ve. Aquí hay un mandil. Ya. Te lo pones. Yo voy a ir a ver al otro puesto cómo anda el negocio. Ah, ya, ya. No te preocupes de nada. Aquí en la pizarrita, ve. Ya. Han los precios. Ya, ya, ya. Tú vende de acuerdo a esto, nomás yo voy un ratito a ver el otro puesto. Ya, señor. O sea, ya regreso. Ya, vaya nomás. Ya, chao, paisita. Y se van de la felicitación, seguro, pero... ¡Ay, tiene la carne que tienen! ¡Flores, flores! ¡Cállame! 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 ¡Ay, qué rico lomo, ah! Eso, que no me bañaba, coj... No, 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 no me refiero a ti, paisana. Me refiero a la carne. Ah, ya. ¿Cuánto cuesta el kilo? Este... ¿De qué cosa tienes, dices? De lomo, pues. Ah, lomo, 12 soles, señor. ¿12 soles? Sí, 12 soles, señor. No me alcanza, oye, no me alcanza. No, bueno. ¿Cómo está tu corazón? Ah, ya te jodas. Mi corazón ya tiene dueños, señor amigo. A saber que se llama. No, 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 no. Yo me refiero al corazón para ser anticucho. ¿Antiquí? Anticucho. No, no, no tengo entendimiento. ¿Qué es Crisky anticucho? No, no sé qué es anticucho. Ah, no sabes lo que te pierdes. El anticucho es una cosa deliciosa. Agarras el palo con delicadeza y le das una mordidita. ¿Cómo he dicho? Que agarras el palo con delicadeza y le das una mordidita. Oye, ¿qué cosa te pasa a ti? ¿Cómo vas a voltar al respeto así, señor? Ah, ¿cómo? ¿Cómo vas a decir eso que lo agarro el palo? Eso no se hizo mañosería, cochinada, señor. ¿Cuál mañosería? ¡Lasmin! ¿Ah? Que agarro el palo y lo mordido. ¿Cómo es eso, señor? Yo me refiero al palo de anticucho. Ese palo de anticucho de comerle el corazón. Bueno, ya dejemos eso de lado, oye. Ya. Eh, eh. ¿Cómo está tu mondongo? Al igual que tu mondongo, pepanzón. Oye. ¿Cómo vas a ofender así, señor? Está bien que uno esté gordita, pero no va a decir que tenga un mondongo, pep. Trata bien, señor. Oye, yo me refiero al mondongo de la vaca. Oye, contigo no se puede hablar, no se puede decir nada, hombre. Mejor, en lugar de amargarme y a fregarme el hígado, mejor me voy, oye. A cerrar, bebé, quitar ya, cu**o. Ya, 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 hombre. Ya me voy. No más, ya, no más. Carne casera, carne fresquita. Flores, flores. Ah. Flores, casera. Carne, carne. Carne, carne. Flores. Salud. Salud. Ay, bien. Es el teclado, ¿eh? No, por ese tiempo me ha dicho lo mismo. ¡Ah! 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 Hola, hola. ¿Qué tal? Mi amor, mi carrilleta excelente. Chévere, chévere. 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 La gente se está divirtiendo, imagínate. Y lo mejor de todo, ya no me queda nada de carne. Nada, nada de carne. Está bien rica. Está bien rica. ¿Te gustó? Está bien rica. Oye, por si acaso anda preparando veinte más, porque ya te llegan el gordo al norte y con sus amigos. ¡Uh! ¿El gordo? Uy, no, pero se traga un montón. Y veinte está loco. ¿Qué? ¿Por qué no? No, ya no puedo, no tengo más carne. ¿Qué hago? No hay carne. No hay nada de carne. ¿Y ahora qué le digo? ¡Guau! Dice, vamos al mercado. Vamos al mercado, compramos un poquito de carne y aunque sea le hacemos un bistecito. Ya, ya me vamos, porque nos dejes el gordo, si no me manca comida, me molesta. Ay, sí, no se la molesta, no, se la mataron. Vamos, vamos una vez. Carnecita fresca, casera. Flores, flores. Espreso, flores. Espreso, flores. Correo, espreso. Carne fresca, carne fresca. Flores, flores. Fresca, cae cabrón. Carne fresca, carne fresca. Carnecita, casera, carnecita. ¿Cómo está la señorita? ¿Tiene carne de tapa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? Dale, fíjate, acaso la carne tiene tapa, la soya nomás tiene tapa, señorita. Oye, ¿qué te pasa? No seas gruta, pen, no seas gruta, pen. No has entendido, oye. Yo te estoy hablando en la cara. A ver... ¡Uy! ¡Tienes lengua de vaca! ¡Ay, tú tienes carepolea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Para qué me busca? ¿Para qué me busca? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me falta ese respeto? ¿Para qué me dices que tengo lengua de vaca, señorita? ¿Me vas a vender o no? Sí, sí. ¿Cómo no te voy a vender? Si para eso estoy acá, pen. No, dos kilos de esa carne. ¿Qué quieres? Dos kilos de esa carne. ¡Ay, ay! Esta seguro está. Esta es la mejor, señorita. Un ratito, si me ayudas con la balanza, por favor. Toma unas piedritas. Ponme una piedrita acá en mi mano, señorita. Se llama grande, ¿ah? Un kilo. Otra piedrita más. Dos kilos, cabr**a. Ya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya. Ahí está, casera. Un cincuenta sorcitos. ¿Ya? Ya, adiós, adiós. Ya, ya. Gracias, señorita. Entonces... ¡Uy! ¡Carne, carne, carne! ¡Uy, viene mi jefe! ¡Uy! ¡Uy! Ay, qué paisana, ¿qué tal? Bien, bien, bien. ¿Qué tal que ha ido? Todo va bien, todo va bien. Todo tranquilo. Está vendiendo, todo tranquilo, señor. Es muy bien, a ti. Estás vendiendo todo. Sí, peón, que algunas personas vienen a joder nomás, señor. ¿Ah? Vienen a joder algunas personas. Todo paisano, no te preocupes. La gente es así. En todas partes pasa lo mismo. ¿Qué pasa? No, es que... ¡Ja, ja, ja, ja! Es cierto. ¿Qué paisana? No has tenido problemas con la carne, ¿no? No, no, no había... ¿Qué? ¿Qué problema hay, ah? ¿Hay problemas? No, es que no digo yo. Es que de repente alguien se ha quejado, no. No, no, no. ¿Pero qué? ¿Algún problema? No, 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 no. Si de repente la gente viene, se queja, eh. Ah, no, no. No, nadie se ha quejado. No, no, no. Ah, no, sí, un mariconcito me ha hecho acordar. Un mariconcito ha venido, se ha quejado, señor. ¿Se ha quejado? Sí. ¿Y qué dijo? ¡Ay! Se ha quejado de los mariconcitos. Ah, digo, siempre, tú sabes, viene la gente, se moleta. De todo se quejan, pues, paisa. Se quejan, pues. Si ven la carne que está barata, también se quejan. Se quejan, señor. No es que nosotros tenemos así precios baratos. Sí, piso, señor. Ya, está bien, paisita, tiende, tiende. Bien. Teresa. Vamos a comprar aquí la carne nomás, ya. ¿Allá? Sí, ven. Ya, sí. Una vez. Ay, acá, sí, parece que está buena la carne acá, ¿no? Sí. Está bien, ¿no? Oye. ¿Qué? Mira, mira, mira esa llamita. Mira esa llamita, pobrecita, se está quejando, tiene cara de pena. Ay, seguro que el carnicero ha matado a su vaca, la amiga, entonces está llorando. Pobrecita, la llamita. Llamita, ya no llores. Llamita, ya no llores. Llamita, ya no llores. No, ya no estoy llorando, ya no llores. No, ya no estoy llorando, ya no llores. No, ya no estoy llorando, ya no llores, pobrecita. Los animalitos, pues hay que cuidarnos. Muy bien le voy a presentar un truco ya de magia, mañana. ¿Qué pasa? Se soba la manito. Sí. Así, así. ¡Pum! Oye. Oye, oye, oye. ¿Qué pasa? 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 No me confunden con una llama, señor. ¿Quién se llama? No, no, no se llama nada. Ay, disculpe, pe. Cualquiera se confunde con esa cara, pues. Ay, pe. Yo también confundido contigo, mía. Pensé que tú eras una escalera, pe. ¿Una escalera? ¿Y por qué una escalera? Cualquiera, si te sube, pe. Oye, ¿qué pasa grosera? Por favor. Por favor. Señorita, disculpe. No es que así. Las paitanas. Ha venido brava las paitanas. Ya, ya, ya. Vamos a disculparla ya, pues. Es bien este. ¿En qué no puedo servir? Ay, cacerito. ¿Sabe qué? Queremos comprar carrecita, pues. Sí, claro. Usted pida nomás cuántos kilitos quiere. ¿Cuántos? De 10 kilos. 10 kilos. 10 kilos. 10 kilos. Oye, oye, pero antes que la corte quiero pedirle un favor. Piden nomás, mamacita. Yo te hago el favor cuando quieras. Ya, ya. Tranquilo, tranquilo. A ti también. Lo que queremos es que la carne, vamos a comprar 10 kilos y nos llegan a nuestra casa. Sí. ¡Hasta la casa! ¿Sabes lo que pasa? Que tenemos que comprar un montón de cosas. Nos faltan brazos, mire. Tenemos que cargar y cargar. Pero vivimos aquí, acá de la cima. No, mamacita. Está bien. No te da problema, mamacita. No te da problema, mamacita. ¿Puede? Ay, qué pasa, qué buena. Eh, paisana. ¿Qué? ¿Sabes qué pasa? Que como ya cerré el otro puesto. Ya. Ya me puedo quedar acá. ¿Ya? Ayúdate a la señora. Por favor, pesanita. ¿A su casa? Sí. Ah, quieren delivery. Por favor, pesanita. Ya, yo lo llevo, yo lo llevo. ¿De qué parte quieres, mamacita? Yo me voy a cortar. Esto es bistec. Esto es de acá. 5 kilos de acá. ¿Cuánto de acá? ¿Cuánto de acá? ¿Chorizo? Yo le peso 10 kilos y yo le peso 10 kilos. ¿Chorizo tiene? Para ti tengo, mamacita. Ay, ya, ya. Dame choricito para mí. Sin grasa, ¿ya? Sin grasa. Ay, mi amor. Llegamos, llegamos. Llegamos, llegamos. Ya es hora. A ver, ¿qué voy a dejar de hacer? Oye, aquí no viene la panzana. La gaseosa. Ay. Y el Manuel que más tragón, más tarjeto. Ay, José. ¿Qué pasa? ¿Las pasará con lo que come? Ay, la que no llega a la Carmen, ¿no? Ay, ven, ven. Ven, 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 ven. 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 Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ay, está bonito, sí. ¿Te gusta la música? Sí, me gusta. Ay, ¿cómo te llamas Pesanita? Jacinta, mi amor. Jacinta. ¿Y no te quieres quedar Jacinta en la fiesta un rato? Como abota la pepa, no he entendido. ¿No te gustaría quedarte en la fiesta un rato? Quédate un ratito, como descansando así, aprovecha de bailar. ¿Quién quedarme yo? ¡Claro! Ya, ya me quedo, me quedo. Ya, Mase. Amiga, Jacinta se llama. Amiga. Te voy a cortar la carne y regreso. Ya, mi vida, ya, mi cielo. Anda, mi cuchi cuchi. Y luego, llama de amor. No, 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 no. ¡Bravo, la hija! Ay, qué enamorado que es usted. Vaya la mamacita. No, la señorita ya se fue hace rato, ya. ¿Contigo quiero bailar? ¿Conmigo? ¿De verdad, joven? Sí. Uno se está burlando, ¿no? ¡Ya! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bravo! 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 Bueno, bueno, ahí, bueno Dale, dale Eso Dale, dale Eso, ahí, eso Dale, dale Ahí está, ahí está Eso, la veja, eso, qué lindo Está bien, está bien, está bien Gracias, joven, gracias Gracias a ti más bien, mamacita Gracias a ti ¿Por qué gracias a mí, señor? Gracias a ti he ganado 100 soles Que le ha apostado a mi compañero ¿Cómo cien soles? No entiendo. ¿Cómo que te echó ganar cien soles? Es que yo le dije que era el único que era capaz de poder bailar con una llama. Y por eso te saqué a bailar. Ay, pues ¿sabes qué? Esos cien soles te van a servir bastante, amigo. Sí, me voy a subir a chupar toda la noche. No, no, con eso te vas a tener que hacer la cirugía después de lo que te voy a hacer, c***. ¡Oye, poquita! ¿Por qué se pega? Mira, nomás se viene el paisano. Bueno, seguramente que esta pese ha quedado ahí a divertirse, pues seguro ahí en la parriñada, ¿no? Pero ahora que venga, nomás a ver, carajo. Aquí es, jefecito. En este puesto de malas muertes donde compré la carne. ¿Usted es el dueño de este puesto? Sí, sí, yo soy el dueño. ¿Qué pasa? Pasa que la paisana que trabaja para usted me ha vendido carne de caballo. ¿Cómo? ¿Carne de caballo? Sí, de caballo. Pero eso no puede ser, señorita. ¿Cómo va? Acá no se vende carne de caballo, señorita. Claro que puede ser. Llegué a mi casa, le preparé un visté a mi marido. Se lo comió y a los cinco minutos empezó a relinchar. ¿A relinchar? Sí, a relinchar. Y eso no es todo. A los diez minutos salió corriendo por el parque y hasta ahora no hay quien lo detenga. Claro, pues. Ahora la señora va a tener que llevar a su esposo al médico para que lo cure. Sí, pero antes lo llevo al hipódromo porque hace cien metros en nueve segundos. Señora, perdóneme. ¿Usted está contenta o está molesta? ¿Qué es lo que pasa aquí? Ay, discúlpeme, jefecito. Es que es la emoción. Son los nervios porque por culpa de esta desgraciado, mi marido se ha vuelto una bestia que solamente quiere estar corriendo y tragando pasto. ¿Qué? ¿Tragando pasto? Sí. Pero está bien, señora. Así se evita usted este alimentándolo al hombre. Si se come su pastito... Ay, gracias, señor. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Chistoso eres tú? ¿Escuchistes? Bueno, a propósito, ¿dónde está la paisana? ¿La paisana? Sí. Se ha ido acá a media cuadra, nomás ahí al lado del grifo. Se ha ido llevando la carne, pues, para la parrillada. ¿Qué se ha ido llevando carne a una parrillada? Sí. Esto tengo que impedirlo porque si no van a haber muchachos, mucha gente corriendo y relinchando por las calles. Pero, ¿sabe qué? Oye, voy a llamar a la comandancia para que requise toda esta carne y te lleven preso a ti. Pero tú de aquí no te mueves. Ya sabes, chame, no te mueves. No te mueves aquí. Sí, jefe, ya. Ojalá que llegue a tiempo para impedir esta situación. Y a ver, yo le decía a mi pata que no podíamos estar vendiendo carne de caballo. Por su culpa, imbécilo. Pita, yo paso. Sí, paisana, ¿te estáis diciendo? Sí, Pia, y pues, la última vez que me lo moví tanto fue cuando estuve con mi guasa a ver tu hija. Paisana, qué graciosa. Oye, paisana, la carne está excelente, ¿ah? Riquísima. Ah, bueno, gracias, guita. Uy, todos los chicos que vinieron, todos han comido su parrilla, completitas han comido la parrilla. Ah, sí, eso es lo que sí puede decir. La rica, ¿eh? Oye, Teresa. Dime. Aquí va a hacerme más este... A la parte. ¿Qué pasa, joven? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes? A lo mejor te quiere, yo te lo puedo. ¿Qué tienes? ¿Ese pachadito? Está algo raro. ¿Qué tienes? ¡Ese pedo es, pedo es! No, algo le pasa. Está mor... Está poniendo medio morado. ¿Qué te... ¡Este se ha vuelto ronco? Jacinta, ¿qué pasa? Todos están como caballos. No sé eso. Oye, ¿qué te pasa? Caballos. Jacinta, Jacinta, seguramente me has sentido carrer caballos. Ah, no, no, no. Yo no lo he ido a pasar. Seguramente mi jefe me lo ha engañado, señorita. Yo no sabía nada. Jacinta, yo confiado en ti. Mira cómo están todos como caballos. Por lo visto, he llegado demasiado tarde. Ya todos han comido la carne de caballo. Sí, señor policía, mire. Y ella tiene la culpa. Ella, ella. No, no, no. Yo no tengo la culpa, señor. Yo no sabía nada, señor. Mi jefe no ha vendido la carne. Yo no sabía que era carne de caballo. Sí, no, señor. Pero... ¿Me lo juro a usted? Sí, se lo juro, joven. Pero ella me ha vencido la carne. No, no, pero yo no he sido la culpable, señor. Mira, mira, paisana, a ver. ¿Sabes una cosa? No te preocupes ya. Tranquilízate. ¿Por qué? ¿De qué pasa? Que el carnicero ha hablado. ¿Ya? Y le ha liberado de toda culpa a la paisana. Ya ve. Ya chapamos a su compinche y también a la mujer que vendió los caballos. A ver, ya ve, ya ve. Ay, discúlpeme, paisana. ¿Cómo tú me habías vendido la carne? Oye, pero mire. Ay, qué se pasa en el aceito. Mire, ¿qué hago con todos mis amigos? No se preocupe, señorita, no hay problema. En cualquier momento les pase el efecto. ¿Seguro? El esposo de una señora, de igual manera, en el hipódromo, se les pasó el efecto. Justo cuando iba a correr la quinta carrera. Ay, ya. ¿Estás seguro? Así es, así es. ¿Qué está pasando? ¿Está pasando el efecto? ¿Cuál? Ah, no es. No, mi amor. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ahora sí, ahora sí. ¿Ya te sientes bien? Qué susto. Ay, por cómo. Pensé que me iba a quedar así toda la vida. Ay, ya. No, no, ya no. Oye, ¿qué les parece que ya pasó todo? Entonces nos seguimos divirtiendo. Ay, alegría, alegría. Mucha, vamos, vamos, nos vamos a las fiestas. Vamos, a ver la cintura así, gózate. Oye, paisanita, es que me muero de hambre. Disculpa que te molestes, pero no tendrás ahí algo que me invites. Ay, aburrotito. Ya, chévere. Uy, así. Salud, salud. Gózate, no es negra, ahora. Me está dispone de mi carne hoy. Caballito. Salud, yo quiero. ¿Qué? Una yegua, carajo. No, no, no. Ay, Ana, me he dado de comer. ¡Párate, carajo! No, 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 no. No, Dios te va. No, no, no. No, no, no. Ay, mamacita, me voy a mariar. Dile a tu nuevo amor, que en mi diccionario no existe la palabra, amor, Dios. Dile a tu nuevo querer, que en mi diccionario no existe la palabra, Dios. Sí, pues, lo malo que los rayos solares me lo van a quemar, López. No importa, pues, si me lo queman, entonces ya puedo concursar en mis playas. No importa, pues, si me lo queman, entonces ya puedo concursar en mis playas. Ay, Ana. Yo pensé que estaba buscando muimuis, muimuis. No, no busco muimuis. Hace tiempo, cuando era más joven, venía a la playa a buscar machas. Ay, Ana. Por tu carita me parece que buscaba machos. ¿De qué hablas? No, 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 nada, 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 amiguita. Sí, pues, este... Oh, amiga, ¿y por qué estás así triste? Te veo, triste, te veo. Sí, paisano, te voy a ser sincera. Ya. Hace tiempo que no la veo. Ah. ¿Cómo? Hace tiempo que no la veo. ¿Cómo no la vas a ver, Pico, con la cara de jugadora? Oye, ¿de qué hablas? ¿De ti, Pico? ¿De ti, Pico? Ah, no, no, es una broma nomás, este... ¿Cómo que no la ves, Pico? Como dices que no la ves, entonces por eso digo jugadora. Te estoy hablando de plata. Ah, ya. Hace tiempo que no veo ningún billete. Y siempre busco trabajo y no encuentro ningún sitio. Sí, pues, amiga, yo también hace tiempo que no la veo. ¿No la ves, la plata? Ah, no, 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 yo sí no la veo a mi marido. Entonces él me va a llegar a retirar, Pico. Entonces él siempre me tenía al día el guasa verde, pero ya no... Te estoy hablando en serio, paisano. Sí, Pico, yo estaba haciendo broma para que te reyes, Pico, para que te reyes, Pico. Yo te veo triste, Pico. Ay, gracias. ¿Cómo te llamas? Ah, me llamo Jacinta Sáenz. Yo me llamo Misionera. Ay, 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 sí, Pico, amigo. Oiga, amiga, ¿qué cosa es aquí en la playa? ¿Sabes qué? Tienes que tenerlo cuidado porque va a subir la marea, entonces te va a meter el agua en tu hueco, Pico. ¿Cómo que mi hueco? Tu hueco, Pico, de tu nariz, Pico, no hay que subir, entonces te lo ahogas, Pico. No, paisana, la marea sube en la noche. Ay, 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 ay. Lo que pasa es que estaba pensando es que sería lindo tener plata y salir de misia. ¿Tú nunca has pensado lo mismo? Ah, sí, yo siempre pienso lo mismo, sí. ¿Sí? Si tuviese dinero, entonces al toque nomás yo ayudaría a todos los pobres. Me pondría un negocio para que todos trabajemos y ganemos todos por igual. Porque las mujeres peruanas somos bien trabajadoras, eso es cierto. Ah, sí, Jacinta, tienes razón. Sí, Pico. Sabes, te parecería tonto, pero a veces he pensado que del mar va a llegar la solución para todos mis problemas. Ya sé qué cosa, ya sé en quién has pensado que puede llegar por el mar. Sí, pues, amiga, a veces las mujeres así somos medio cojudas, pues, soñamos, pues. Sí. Sí, puede ser que llegue tu foca, amiga. Pero a lo mejor sabes que puede que llegue, puede que llegue un barco con un marinero negrito y, pa, te clave su ancla, Pico. ¿Cómo que me clave su ancla? El barco, Pico, en la orilla, Pico, pues, ya baja y te lleva el barco ya. Te lleva, Pico, feliz, Pia. El marinero te lo... ¿Me lo qué? Te agarra, Pico, tu agarre tigre, Pico, te da. ¿Cómo agarre tigre? No, no, no. Y así serías feliz, Pico, ¿no? Ay, sería tan lindo. Sí, pi, sería lindo, lindo. Pero, hermanito, estamos caminos y caminos, mejor vamos a la casa, ya, compadre. Oye, escuchando una cosa, ¿quieres ir a la casa? Oye, aguanta. Sí, ¿qué pasa? Se te paró una pulga acá, espérate. ¿Sí? Sí. Ahí está, ahí está la pulga, ahí está la pulga, baboso. ¿Y la mataste? ¿Qué pasa? No, no, no la he matado, no había ninguna pulga. ¿Cómo que te quieres ir a la casa? Tenemos que trabajar, hermano. Tenemos que hacer algo por la vida. Sí, pero mira, la hora que es, compadre, y nos hemos tomado desayuno, Pico, hermano. Ah, está pensando en el desayuno, el señor. Oye, lo primero que tenemos que hacer nosotros es buscar aquí. Aquí podemos estafar, ¿me entiendes? Y lo peor de todo es que en esta playa ni se puede. Mírame, miren sus patas allá. En short. Sí, pe. Ah, acá. Mira, mira los cueros acá. Todos están en bikini. Todas, sí, pe. Y aquí le vamos a... Ah, no se puede, pe. Sí, pe. ¿Y ahora qué hacemos? Ah, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, yo no sé qué harás tú, pero yo me levanto a esa mamacita, ¿sí? Oye, 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 oye. Ven acá, animal. Sí. Tú observa, aprende. Este es el maestro. A ver, dime, maestro. Maestro. Nada más. Ah, yo, yo miro. No más, vas a ver cómo la levanto en dos patadas. Mira, agánate. Ah, está fuerte, está fuerte. Y no más, abrindo. Esto, buenas. Sí, buenas. ¿Cómo estás, hola? Sí. Esto, oye, estás muy bien, ¿ah? Ah, sí. Sí, pero estás bien mamacita. Ah, gracias. Ah, sí, no. De nada. Esto, placa. Sí. ¿Qué te parece si nos vamos allá a la vueltita? ¿Qué pasa? A ver tú cómo te hago voltear los ojos, mamita. ¿Para qué vamos a ir a la vueltita? ¿La vueltita, mamita? Aquí nomás. ¿Sí? Claro. ¿A dónde? Mira, para empezar, te voy a mostrar el corte de la operación de apéndice que tengo aquí. ¡No! Sí. Un ratito. Espérate. Me va a enseñar su corte de apéndice que tiene por aquí. No te crees. Se baja la tanguita y me enseña. Aprende, baboso. Ahí voy, al ataque. Espérate. Cuidado, cuídate de esa mojada. Mamita. Sí. Enséñame tu cortecito. ¿Dónde está? Allá. ¿Dónde? Allá. Allá, imbécil. No pasa esto. ¿Ya ves? Ahora sí, ya sé lo que no debo hacer. Que maestro, que yo soy el bacán, que soy el galán. ¿Ya ves? Yo te pago por la bota, por idiota. Ya. Te fregaron. Te voy a decirle doliendo. Te voy a decirle doliendo. Déjate, dame vacilando. ¿Ya? Y vamos a buscar aquí y vamos a escapar. Así que camina. Ya, hombre. Ay, ay, aguanta. ¿Cómo que el culpado tengo que te hago? Me ha dolido, pues. Vamos, vamos, vamos. Ya terminé mi castillo, Jacinta. Aquí voy a vivir con mi príncipe, que va a venir por mí. Yo también ya terminé mi castillo. Ay, Dios. Aquí voy a vivir conmigo, a saber que va a venir bien al palo. ¿Cómo que al palo? Claro, pide. ¿Sabes por qué te digo? Porque viene al palo porque, ¿sabes? Disculpa, amiga. Si no, que te decía que venga al palo porque no hay tanto choro. No tienen que venir con un palo en la mano, pide. No se vayan a meter al castillo, pide. El choro, pide. Ah, claro. Sí, pide. Jacinta, mira. ¿Qué? Algo está flotando en el agua. ¿Ah, sí? Sí. Voy a ver qué es, carajo. Ah, esta botella seguramente se le ha caído un borracho. Sí, pide, algún borrachito seguro y lo ha agotado, pide. ¡Misionera! Misionera. Mira lo que flotaba. Esta botella, pide, parece que se le ha caído un borrachito. Entonces, mira, esta botella. Estaba chupando, entonces lo ha agotado y ya. Hacía lo que estaba mirando, pide. Por c***, aquí sí es. No, parece. Hay algo adentro, Jacinta. A ver. Ah, sí. Seguramente le han pegado la etiqueta por dentro y ya se ha despegado con la humedad. Pues despega y se le ha. No hables santeía. ¿Cómo le van a pegar la etiqueta por dentro? Entonces. Ya sé. Es una nota de algún náufrago que quiere que una chica vaya a su isla. Ah, seguramente ha escrito que quiere que le lleven su plátano de la isla. Claro, pues. ¿Cómo que plátano? Para que le agarren su moja. ¿Cómo que plátano? Ni siquiera es de la isla. Hay plátano de la isla, pide. ¿Sabes quién mejor es la rica? No, pues yo no voy a reventar, amiga. De repente es una nota de amor. ¿Cómo va a ser de amor? ¿Cómo? Sí. No, no creo, amiga. Sí, yo creo. ¿Qué cosa es? No, Jacinta. ¿Qué es eso? No es una nota de amor. ¿Qué es que es que diga? Es un mapa de un tesoro. Ah, no. Somos ricas. Somos ricas. Somos ricas. Somos ricas. Somos ricas. Somos ricas. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mira, dice, la persona que encuentre este mapa y siga las instrucciones, encontrará el tesoro más grande que puede haber sobre la tierra. ¡Bien! Somos ricas. Somos ricas. Oye, ahí apenas te tenés apoyado. No seas gracioso, eh. Comparito. ¿Qué cosa? ¿Camina, hombre? Estamos caminando hace rato, compadre. No encontramos ni un punto aquí en esta fara, hermano. Hoy, madre mía, me voy a caer rendido, pero de hambre, hermano. Ya no vamos a poner. ¡Eh, eh, eh! Oye, oye, graciosito. Ya, párate, párate. Párate, no seas payaso, eh. ¿Qué cosa? Oye, ¿te me vas a venir desde mañana? Pero eres una criatura, tú ni un chibolo de acá haces lo mismo que haces tú. No hemos tomado desayuno, no hemos comido nada, ya que camine, camine, no hemos encontrado nada. Oye, escúchame, 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 cuñadito. No te me pongas en ese plan. No, que me voy a desmayar, que tengo mucha hambre. ¿Está bien o no? Porque aquí no te vas a desmayar de hambre ahorita. Si no te vas a desmayar, ¿sabes por qué? Por el puñetazo que te voy a meter en la cara y te voy a destrozar. Ya, pero... Baboso. Ya, cálmate, hermano. Ya, vamos a decir. ¡No! ¿Qué pasa? ¡Ah, estamos ricas! ¡Ah, estamos ricas, pe! ¡Estamos ricas, pe! ¡Estamos ricas, pe! ¡Estamos ricas! ¡Estamos ricas! Mira, comparito. ¿Qué? Están diciendo que son ricas. Que son ricas, Carlitos. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Oye. ¿Qué? Oye, hermanito, Carlos. Yo creo que están fumadas de la mala, hermano. ¿Fumadas? Sí, porque son más feas, son más horribles, comparito. Mira, más horribles que una patada en los huérfanos, hermano. Bueno, tienes razón tú, eh. ¿Sí, pe? No, pero espérate, espérate, espérate. ¿Qué? ¿Y si se están refiriendo a otra cosa? ¿A qué cosa se van a referir? Espérate. Somos ricas, somos ricas. ¡No, pe, compadre! ¿Qué cosa? A lo mejor se están refiriendo que tienen billetes, por eso dicen que son ricas. Oye, ¿tienen billetes? ¡Sí! ¿Y son ricas? ¡Sí! Oye, compadre, disculpa, que eres un baboso. ¿Qué cosa? ¿Te falta lentes? ¿No las estás viendo? No, no, no. Parecen limoneras, compadre. Yo te aseguro que no tienen, pero ni un mango no tienen. No, un momentito. Son misas, son misas. Las apariencias se engañan, pese mano. ¿Qué tú crees? Por ejemplo, tu mujer. ¿Qué cosa? Una mujer distinguida, ¿sí o no? Claro, mi mujer es hermosa. ¿Alta, muy guapa? Sí. Ahí. ¿Y? ¿Y qué tiene? ¿Y? ¿Qué pues? Todo el barrio. ¿Y qué? La agarra del tigre. Ah, no, un momentito, está bien. A mí me sale el indio. ¿Qué te pasa? No, 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 no. ¿Mi mujer no te vas a meter? No, era un ejemplo. ¿Mi mujer no te vas a meter? No, era un ejemplo. Ya, porque acá usaba el camara. Un ejemplo por la flaca, te estoy diciendo. ¿Estás bien o no? Cuéntete tranquilo. Mira, a lo mejor, compadrito, se están refiriendo que tú eres milite. Claro, pese. ¿Y tú crees, compadre? Debe ser, cuñadito. ¿Qué te parece? Vamos a chequear. Claro, vamos a sacarnos el clavo. ¿Nos sacamos el clavo? Ya, vamos. Oye, pero aguanta. Ya está más o menos, ¿ah? ¿A ver, vamos a chequear? ¿A ver? Nuestro sueño se hizo realidad, Jacinta. Sí, pese. Ahora solamente falta leer las instrucciones para encontrar el tesoro, pese. Sí, vamos a ser millonarias. Escuchate, compadrito. Sí, esas atorrantes tienen el tesoro, tienen el mapa, tienen todo, la botella, todo. Un mapa de un tesoro, compadrito. Oye, oye, hermano, perdóname. ¿Y cómo hacemos ahora para quitarle el mapa del tesoro a ese par de imbéciles? Tranquilo. Tú me sigues la corriente a mí nomás. Tranquilidad, serenidad. Yo soy el que manda acá, tú me sigues la corriente y se acabó. Yo te sigo, pero creo que te vayan ante un cachetadón como la otra chica. No, ese fue un roche que hubo, que yo le apliqué. Ya suave, ya suave. Vale, tenemos que buscar a alguien que nos ayude. Buenas, ¿se asustaron? No, no, no. No, disculpen, disculpen. ¡Ay, qué bonita el agua! ¡Qué bonita el agua! Es que hace mucho calor, ¿verdad? Calor, calor. Ah, sí. Debe ser porque es verano, ¿no? Sí, claro. Sí, pero tiene que hacer calor, pues. No va a nevar, no va a nevar. Sí, es que mañana está con ocurriente. Qué linda, ¿qué es esto? Qué bonita botella. Ah, sí, sí. Parece muy antigua, ¿verdad? Sí, sí, pero ya está. ¡Uy, uy, está! Listo. Parece muy antigüita, digo. Sí, pero está vacía, pues. Si eres borracho, entonces vas a comprar una hiena, pues. ¡Uy, uy, uy! No, 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 no. No, no, tranquilo. La confórtate, pero no se amatea. No, no pasa nada. No pasa nada, esto, colega. Sí. Por favor, perdón. No, Pepe, ¿qué hay? Me falta el respeto. No, no, colega, no es mi colega. No, no, no. Ay, es brava, es brava. Tranquilo, pues. No, esto, colega, tranquilo, por favor. Lo que pasa es que tienen razón, pues, por favor. Tienen que ser desconfiadas. Ah, sí, sí. Las señoritas, aquí presenta la señorita, perdón su nombre Jacinta, mi amor Señorita, su nombre Misionera Exacto, son desconfiadas porque es normal, ¿no? Porque hay mucha gente que es delincuente, le gusta estar malando Sí, muchos delincuentes Y sobre todo los estafadores, ¿no? Que están de moda Uy, demasiado, yo tengo una amiga que un día se le acercó un señor Entonces mi amiga estaba con fiebre, ¿no? Ya Entonces le ha puesto el termómetro al señor Ay, pero eso fue una buena acción, Jacinta No, 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 porque después de nueve meses salió un ¿Qué? El termómetro a... Bueno, no, esto señorita, por favor No, lo que nosotros le queremos explicar a ustedes es que nosotros somos esto... Tesorólogos Sí Tesorólogos Tesorólogos Sí Tesorólogos ¿Qué cosa es eso? O sea, estamos encargados, ¿cómo le podemos explicar? Somos las personas que buscamos estos tesoros antiguos Sí, 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 sí ¿Y cómo hacen, ah? ¿Cómo hacemos? Ayudamos a la gente, somos muy buena gente nosotros, sí Estamos solventados por el gobierno Por supuesto, ellos nos apoyan siempre Ah, pero no se quedarán con el tesoro ustedes Nos vamos No, 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 no No está ofendiendo ¿Cómo nos va a ofender de esa manera? Por favor Estamos preguntando Nosotros solamente estamos encargados de conseguir el tesoro Ah De encontrarlo Después, el dinero o hay algo de valor Se queda con la persona que lo ha encontrado La parte histórica La parte histórica nos incide Es el tesoro No, no, no Roberto ¿De la garra de acá? Sí, no Sí, también de vez en cuando Pero de la garra de acá ¡Eh! No, tranquila Tranquila, pues Un ratito Sí, esto, pero Comérsela bien Sí, vale, vale Queremos ayudar Cinta ¿Qué? Ellos nos pueden ayudar a encontrar el tesoro Ya te lo quiero levantar, ya ¿Cómo? ¿Tú crees? ¡Claro! No sé, no, no No nos queda de otra O tú tienes plata para comprar las palas para acabar Ah, no, no, no Tienen cara así No sé No me dan buena espina, amiga Sí, estas personas son muy estudios Son raras Son locas Bueno, ojalá que no nos equivoquemos, amiguita, ya Vamos ¡Ya! ¡El mar! En el mar La vida más sabrosa Ah, sí En el mar Sí, sí Te quiero mucho más Sí En el sol La luna y las estrellas Sí, sí Ella se ataca rapidito ¿Ah? ¿Quién no? Ah, tú Te demoras un poquito para caer Te demoras un poquito para caer Este, amiga ¿Ustedes no pueden hacer un favor? Por supuesto Perdóname, perdóname, misionera ¿Sabes qué pasa? No es lo que hacemos del favor Pero primero Se bañan Se talquean Y se echan sus perfumes Uy, tú estás bien ¡Ah! Abate, cuche Abate Uy, qué tira No, no Espera, espera, espera Espera, espera No, no, espera Ya, tranquilidad No, no, espera Ya, ya No, en mancha Me agarro En mancha ¿Cómo me va a faltar el respeto así? Estaba proponiendo para hacer todo arretir No, ya, ven para acá, disculpe Bueno, pues Nosotros les vamos a ayudar a encontrar el tesoro No hay ningún problema, pero siempre y cuando Ustedes nos den esto Algo que es importante para poder ubicarlo Mientras nosotros podemos escarbar Y buscar con la lampa No sé qué tenemos que encontrar No sabemos a qué atendernos ¿Te hemos encontrado en el mar? ¡En el mar! ¡La vida es más sabrosa! En el mar, te quiero escuchar Ah, era la huita, era la huita ¿Me va a dejar de leer o no? Sí, 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 no te me gusta el mar Sí, hemos encontrado esta botella Con una nota dentro Sí Con un mapa dentro Un mapa dentro, había un mapa El tesoro, donde dice dónde está el tesoro Ah, ya, pero no está el mapa aquí No, no, el mapa lo tiene aquí ¿A dónde estará? Ahí está, este es el... Esto, no, perdón, perdón ¿Cómo es la costumbre? Claro, lo que pasa es que nosotros Nosotros somos tesorólogos, venimos de Egipto Y tenemos la costumbre de... Ahí en Egipto siempre se hace así ¿Rápido, ponen la mano? Sí, sí, sí Estamos más avanzados La persona que encuentra este mapa Y siga las instrucciones Encontrará el tesoro más grande que hay Sobre la tierra Ajá Somos un pico, compadre ¿Qué? Somos ricos Somos ricos ¿Cómo que somos ricos? No somos ricos No, esto ¿Cómo es eso? Mi colega dice que somos... ¡Somos picos! ¿Cómo picos? Nosotros también eso, vamos a Lima Somos picos, compadre Somos picos O sea, somos picos es que vamos a empezar a excavar Claro Ah, que vamos a traer picos Se los pico para empezar a chambear Sí Bueno, pues entonces esto Nosotros esto, nos estamos yendo ¿Vamos a traer las herramientas? Esto sí, las herramientas Sí, sí, hay que buscarlo Espérate, espérate Un ratito esto Algo le ha picado a él Somos ricos, ¿no? Animal Sí, que sí ¿Qué me ha picado? No, espérate Está rojo Sí ¿Cuál pico? ¿Cómo? Ya pasó, ¿no? Espera, no, un avejucho era No habrá quedado herido No, ya, ya ¿No ha quedado herido? No, no, ya se salió Ya, ya lo mataron Ya está, ya lo... Ya lo recontramaté Bueno, vayan, pillan Señor ¿Y nos van a ayudar o no? Mi amor Por favor, sí, vámonos ya Vámonos, vamos a ayudarlos, sí Esto camina Vamos a buscar, sí Vamos a buscar la cara Oye, oye, oye Papá Ella va a traer para acá, c***o Ya está bien, ya Ya regresamos No se muevan Ya En el mar La vida es más alta No sé, pero estos tienen cara de ser medio No me hago en espina, amiga No nos queda otro Tenemos que confiar en ellos Aparte, estos estudiosos Son así medio rayados Sí Nos ayudan a encontrar tesoro Y vamos a disfrutar nuestro dinero Uy, sí, yo estoy loquita por ayudar a toda la gente, pobrecita Ay, yo me voy a comprar muchísimas cosas, no sabes Sí, pues, ¿por qué te compras un equipo? ¿De qué? De música, por favor ¡Para, párate! ¡Eres un imbéo! ¡Uy, tú eres el idiota, ¿qué tienes? No, compadre, es que me emocioné, pese, man Ay, que me emocioné ¡Me emocioné! ¡Animal! ¡Aguanta, compadrita! Ven acá, ven acá, bestia Casi se dan cuenta ¿Me escuchaste a ese animal? Casi se dan cuenta que nosotros somos farsantes Escúchame una cosita Hay que tener mucho Pero hay que tener mucho cuidado con esa paisana Esa es la más mosca de todas Sí, sí, Carlito Oye, oye, hermano ¿Pero y ahora de dónde vamos a sacar las herramientas? ¿Cómo que de dónde? Las compramos con nuestras tarjetas de crédito, pues, cuñadito Bueno, claro Hay que robarlas, no primero Pero escúchame Escúchame, animal Tienes que saber hacer las cosas Apenas Sí Encontremos el tesoro Ajá Agarramos, cuñadito Y le metemos un par de tiros a todas Claro ¿Me escuchaste? Sí Y después Nos quedamos con todo ¡Con todo! ¡Sí! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Con todo! Vamos a hacer nico Vamos a conseguir las palas, animal Sí Me importa Me importa ¿Por qué se demoran los tesorólogos? ¿No se habrán arrepentido? No, sí Sí Uy, allá vienen Allá vienen ¿Qué tú? Ya ¿Qué su madre? ¿Por qué se han demorado tanto? No, disculpe que nos hayamos demorado Pero hemos venido a un palado ¿Se han dado cuenta, sí o no? Sí Ah, eso es para que ustedes vean Que tenemos interés en ayudarlos Sí Y de paso para que no nos agarre El dueño de la ferretería Sí ¿Qué dijo? No, 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 no ¿Qué, qué? Esto No Lo que pasa es que él es bromista Sí El dueño de la... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aguanta, no te vayas a mover ¿Qué? Tiene un alacrán ¿Un alacrán? Un alacrán Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Ay ¿Qué, qué, 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 ya? No, no lo maté No lo maté ¿No? No No, yo lo maté Yo sé matar al alacrán Sí, yo sé matar alacrán ¿Cuándo vas? ¿Cuándo vas? ¿Cuándo vas? Ahí está Ahí está Ya lo ve ya Mátalo, mátalo, mátalo No, tiene que ser comando caliente Ya, ya ¡Ay! Ya Ya, ya lo mataste Sí, ya está muerto Ya murió ya Animal, como lo ibas a hablar Eso te mato ¿Me entiendes? Te mato Bueno, este, ¿cómo es la...? Bueno, ¿cómo es la figura? Ya está todo listo Ya está la lamba para empezar a buscar el tesoro Rapidito nomás Sí, al toque de otro comenzamos a acabar y... ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Sí, ven Si el tesoro quiere sacar un durazno tienes que encontrar Tenemos que encontrar un durazno ¿Cómo que un durazno? Un durazno, Calice No, no, un ratito Sí Explícate No, un ratito, un ratito, un ratito Un ratito Debe ser una planta de durazno No, Calice, un durazno ¿Un durazno? Un durazno Pero, ¿cómo un durazno? Explícate Ya, no, ya, ya Un durazno, pues, no sé qué es un durazno Ya, a buscar nomás, pues, no queda otra, pues Vamos Vamos, ya, vamos Vamos a buscar ¿Usted me da fruta? No, 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 no Yo sin tu amor me volvería loca Yo sin tu amor me pasaría solo platicándole al viento Solo Mi amor, canta Extrañando tus besos Solo y de tu hermana Uy, mi amor Qué calor hace, ¿no, mi amorcito? Cualquier cantidad Oye, papito ¿Por qué no me invitas un helado de vasito, ah? ¿Qué? Oye, ¿tú estás loca? ¿Tú sabes lo que cuesta eso? Cuesta tres soles cincuenta No sé si no más Papito, entonces Invítame una cajita de bombones Tú estás loca, ¿no? Tú crees que yo tengo una tienda de pizza ¿Qué cosa? Eso cuesta dos soles cincuenta A mí no me alcanza eso, ah No, 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 no Estás loca tú Ya, ya, no importa Pues, un marciano es cincuenta céntimos ya Ay, pero qué pesada eres Bien gastón eres, ¿no? Ya, mira, mira Vamos donde el pata de allá Que tienes un chup Vamos a que te inviten una chupadita, vamos Ay, pero qué es la chupadita Nomás que tiene una chupadita Me vuelve loco ¿Qué es su madre, oye? Vos ven acá, ven acá, ven acá Sí, se pasó, ¿no? Vos se pata, qué bravazo, oye Sí, más tacaño que... Sí, recontra, bravo por mi madre Sí, yo sí me he quedado sorprendida Con todo lo que estaba escuchando Sí, sí, sí Totalmente sorprendido Sí, pero... ¿Sabes qué? No tenemos idea para nada Ahorita hemos caminado mucho Y el sol nos está matando Y no hemos encontrado ningún durazno Sí, pues Sí, piso Estoy esperando yo eso Un momento ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Tranquila ¿Cómo que hemos encontrado el durazno? ¿Qué? ¿El durazno? ¿Dónde está? Aguanta ¿Dónde está? No, no, no ¿Qué? ¿Qué? No ¿Por qué? No El durazno Ha estado aquí ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Cómo que aquí? No estaban escuchando que el patita ese No quería gastarlo, ¿no es cierto? Sí Claro Tres soles, dos soles, que era mucho Sí Claro Ya, bueno, ahí ya no le invitaba a buscar otra sin... Pero mira Ya Él ha demostrado que es recontra durazno, pez ¿Ese? Oye, paisano Oye, paisano Yo creo que la que está dura eres tú, ¿ah? Sí Otra vez no vamos a empezar a pelear Claro, pez, que está hablando de estupideces No, es el durazno que estábamos buscando Esperen, 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 esperen ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué pasa? A lo mejor la paisana tiene razón, oye Ah ¿Por qué? A lo mejor ellos están hablando de sentido figurado Darby ¡Claro! Puede ser como una clave Claro ¡Eso es! ¿Saben una cosita? Mejor No, sí En esta playa vamos a encontrar Hay que ver el... ¿Planta de durazno? No, en la vida, pez ¿Cómo se va a encontrar? El mapa, el mapa, el mapa Arriba Ya El mapa Una vez encontrado el durazno Que no se te pierda Ya Da 30 pasos a la izquierda ¿El tipo estuvo aquí? ¿Talaba? ¿Dónde estaba el...? ¿Talaba? Acá El mapa estaba aquí En la toalla Acá Entonces, vamos Los 30 pasos todos A la izquierda Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué buenas mamacitas! ¡Qué ricas hembritas! ¡Ay! ¡Esas lindas palomitas! Y yo con mi escopeta Que apunta Pero no dispara ¡Qué pena! ¡Ay, por dios! ¡Veintiocho! ¡Veintinueve! ¡30! ¡Aquí es! ¡30! ¡Sí, 30! Y llegamos ¿Y ahora qué hacemos? Ahora El mapa, pues El mapa Dice Hallarás un árbol viejito Veinte pasos en la dirección del tronquito ¿Del tronquito? ¡Oigan! ¿Y un árbol? ¡Oigan! ¡Vayan a hacer bulla por otro sitio que estoy admirando el paisaje bonito! ¡Alargo! ¡Y acá, hombre! ¿Y ahora? No, pero ¿dónde vamos allá? En la playa Un árbol viejito Y el tronquito Un árbol viejito y de durazno ¡Muchachos! ¿Qué? ¡El árbol viejito! ¡Ja! ¿Eh? ¡Ah! ¿Tú crees? ¡Sí, vi! Ya, pero ¿y ahora? ¿Y el tronquito? Pero dice que tenemos que dar veinte pasos en la dirección del tronquito ¿Veinte pasos? Veinte pasos en la dirección del tronquito Ah, no, eso está tan caro ¿Y el tronquito? ¿Y el tronquito? Yo ya me cansé ya ¡Un ratito! ¿Qué? ¡Un ratito! ¿Qué pasa? ¡Nadie se mueva! Ya ¿Qué pasa? ¡Ah, no sé! ¡Oye! ¡Ya encontré el tronquito! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasa, paisana mañosona? ¿Este tronquito? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Dónde? Si no, que está un poquito dobladito Pero apunta para allá ¿Apunta para dónde? Para allá Entonces hay que darnos veinte pasos para allá ¡Vamos! ¡Vamos! Uno ¡Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Sí, Manuelito, no te preocupes A las seis de la tarde Oye, pero lleva a Winston, si no hay rebaja Cosa, cosa, claro Pues si no es más caro Ya, ok, nos vemos a las seis Chao, besos Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Aquí, muchachos Debe estar ¿Aló? Mauricio ¿Qué tal? ¿Qué dice el bebé? Oye, llegamos ¿Y ahora qué hacemos? ¿El mapa, pues? Hay que ver el mapa Sí, tiene razón El mapa El tesoro estás por encontrar Encuentra una loba de mar Un zapayazo, oye Pero vamos a encontrar una loba de mar aquí Sí, sí, pistón Es más difícil que pellejar un vidrio ¿Dónde es este? ¿Dónde, pues es? ¿Dónde? ¿Allá? ¿Qué? ¿Qué? Shhh, escuchen Que lo escuchen Dieguito Diegi Amor Sí, venga a recogerme Como siempre Sí, no te preocupes Nadie sabe Te amo Chao Besitos Yoyito Yoyito ¿Aló? ¡Oh, Lucho! ¿Qué dice, gordito? ¿Qué hubo? A los tiempos ¿Vas a bajar? Sí, sí, sí ¿Consa? No, consa, consa No te preocupes Rebaja el lente antiguo Ya, ok Chao, mi amor Ahí está, pez Ahí está, ¿qué? ¿Qué? Lo que estábamos buscando, pez A ver, ¿qué era lo que estábamos buscando? La loba ¿Cómo es? La loba, pez Que lo llama acá Todo su punto, pez La loba Oye, tiene razón ¿Qué quiere decir que en esta playa Encontramos la loba de mar? La loba de mar ¿O sea, qué? ¡Lo encontramos! ¡Lo encontramos! Listo ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si encontraste a la loba de repente Da 50 pasos al frente 50 pasos al frente Para adelante nomás Vamos, para adelante Aquí dale 1, 2, 3, 4 45, 46, 47, 48, 49, 50 Aquí es Ya Aquí es Estoy cansado ¿Qué me vas a decir a mí? Que yo voy adelante Escúchame El mapa ¿Qué dice el mapa? Lee, 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 por favor Encontrar el tesoro Qué fácil es Caba en el adiós del japonés Mucha, compadre, compadre Un momentito Que caben en el... ¿Qué? Hoy, compadre, ahora sí nos ensartamos ¿Qué es eso del adiós del japonés? ¿Qué es esa vaina? Y el adiós del japonés Lo tengo ¿Qué? ¿Qué? ¡Claro! ¿Qué? ¿El chino no se despidió? Ya ¿Qué fue lo que dijo? Adiós Ya Cuando dijo adiós Se llevó el billete Tenemos que ir a buscarlo Él tiene el tesoro entonces ¿Y ahí dónde está el chino? ¿Dónde vamos a buscarlo? Sí Verdad No, no, eso no es Eso no es No, hay que pensar No más ¿Pero cómo pensamos en estos momentos? Tenemos que pensar Sí, sí, sí No, tú tranquilo No más, tú no No, no, ni te preocupes Tú nunca ¿Nosotros tres no más? Sí, nosotros tres No más, este no Se va a cambiar el cerebro No, no, tranquilito No más, ya Yo te voy a pensar un ratito Voy a El adiós del japonés En la... ¿Qué dice adiós? El adiós El japonés Chao, no, no ¡Ah! ¡Ya! ¿Qué? ¡Ya, ya! ¿Qué pasó? ¡Ya! ¿Qué? 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 El adiós El adiós ¿Qué? ¿En japonés? Un ratito más ¡Pues no, no, ya, payasa! ¡Ah, ya! ¿Qué? ¿Ya? A ver, a ver ¡Ya! No lo digas No, no, ya, ya Ahora sí, ahora sí Ah, ya ¿Cómo se dice adiós en japonés? Chao No, no, no ¡Arribuiderci! ¡Arribuiderci! No, no, Arribuiderci no ¡Sayonara! ¡Ahí está! ¿Sayo? ¡Nara! ¡Sayonara! Sí ¡Sayonara! La Sayonara del japonés ¿Y ahí qué tiene que ver eso? Eso, pe, que no es adiós Si no, que Sayonara, pe, ¡Ah, graciosa! ¿Dónde está el japonés que tiene la Sayonara? O no sé Pero ¿dónde ubicamos eso? No, pe, ahora hay que fijar una Sayonara ¿Qué cosa? ¿Qué? ¡Una Sayonara! ¡Una Sayonara! ¡Copadre! ¡Una Sayonara! ¡Copadre! ¡Aquí es! ¡Es un indicio! ¿O sea? ¿La senadora del japonés? ¡Aquí es! ¡Caba! ¡Aquí debe estar el tesoro! ¡Caben! 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 ¡Oye, mete a uno y saque al otro animal! ¿Nunca has hecho esto en tu vida? ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Sonó! 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 ¡Esperate, espérate! ¡Aquí está! ¡Deja! ¡Deja! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Es un baúl! ¡Sí! ¡Somos ricas! ¡Somos ricas! ¡Sí! ¡Somos ricas! ¡Oye, oye, oye! ¡Graciositos! ¡Uy, c***o! ¿Qué? Ustedes no son ricos ¿Cómo? Los ricos somos nosotros ¡Somos nosotros! ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Que tenían cara de p***! ¡Una tu c***o! ¡Que ustedes no son los tesorólogos! ¡Tesorólogos! ¡No! ¡Somos ladronólogos, mamita! ¡Y nos vamos a quedar con todo el tesoro! ¡Sí! ¡Pero, pero! Espérate, pues! Para que ellos O ellas, perdón Vean que somos buena gente Vamos a dejarlas Que vean el tesoro ¡Vaya! ¡Abre, animal! No, a mí me está hablando Estúpido ¡Eso es! ¡Abre! ¿Qué hizo, padre? Espérate No puede ser No puede ser posible Espérate Espérate Ayúdame Ayúdame a sacar Ayúdame 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 No, me pongo nervioso Ayúdame Ayúdame No, no No puede ser No puede ser Solo hay papel Él es viejo, compadre Oye No puede ser, compadre Lea el mapa No Lea el mapa Sí Lea el mapa La joya Apúrate, animal ¿Dónde está? Sí, espérate Que lea el mapa La persona que encuentre este mapa Y siga las instrucciones Encontrará el tesoro más grande Que pueda haber sobre la tierra Pero acá no hay joyas No hay plata No hay nada Sí, no hay nada, compadre Sí, piña Acá hay puros pensamientos Nomás Y frases célebres Es así, nomás Seguramente alguna persona así Culta, no inteligente No, pero un momentito No, pero La cultura no me interesa ¿Qué? Los demás tampoco Ya El célebre menos Ya ¿Dónde están las joyas y la plata? No, carrito Oye, hermano ¿Dónde están las joyas y la plata? No, no hay No, hermano Se me ha ocurrido una idea ¿Qué cosa? ¿Sabes qué pasa? Uy, la c*** ¿Qué te parece si editamos estos pensamientos? Ya ¿Te parece? Y después de ahí nos vamos a los micros Y los vendemos, compadre Y nos hacemos ricos Vesta, bestia Ah, sí Claro Son pensamientos célebres No te muevas Nadie se mueva ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Arrímate, arrímate ¿Qué cosa ha pasado? ¿Qué ha pasado? El avispón verde se le ha pegado Ya, ya está Ya la maté ¿Ya la mataste? Sí, a otro lado No, a otro lado está No ¿A qué está? No, no, no ¿Acá se ha pasado? No No, animal ¿Cómo se te ocurre decir eso, bestia? Yo te voy a dar a ti editación Ven acá ¿Qué? No, no, carrito No, no, no Sí, piz Qué pena Toda nuestra ilusión No No puede ser Señorita Sí Por favor, me agárrenle un ratito, por favor Yo lo agarro No, me dijo a mí Me dijo a mí Me dijo a mí Me dijo a mí No No ¿Qué? No, no, no No puede ser ¿Qué? No puede Señorita Señorita ¿Qué, señor? Dígame ¿De quiénes son estos papeles, ah? De nosotras ¿De nosotras? ¿De nosotras? Pero solamente dice Hay consejos y enseñanzas Ah, sí Consejos y enseñanzas Sí Pero usted Usted no se imagina Ni sabe ¿Quién ha escrito estos consejos? No Sí, ¿Quién ha escrito eso? ¿Cómo que quién ha escrito? Ah Esto, señor Pertenece a la Grecia Antigua Ah, ya Esto no ha escrito el gran filósofo Vilcistófoles Sí El Chistófoles El Chistófoles Ese señor es famosísimo por sus escritos Y sobre todo por sus mujeres Ah, eso No Sí No había Todas eran puras Ah, ya, ya, ya Yo soy el arqueólogo Kochowski Sí Kochowski Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, señor Kochowski? Oiga, usted sabe qué cosa Esto Esto Usted ni se imagina, señorita Esto Esto vale una fortuna ¿Una fortuna? Sí Fabuloso ¿Sí? Mire usted Cualquier museo Le da una millonada Por todo esto Oiga, usted Déjeme Ah, ya, ya Es fabuloso O sea, que somos ricas ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Oiga, imagina usted Oiga, amiga Disculpa, amiga No, no te he querido No, no te he querido Te limpio Te limpio Te limpio Para, para, para Limpiarlo Oye, oye Oye, idiota ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Equi, para limpiarlo ¿Qué estás haciendo, babosa? Mira lo que estás haciendo Ya no sirve Estos son los escritos De Vilchostos, pobre Y esto Ya no sirve ¿Cómo? Ese es un ademeno ¿Cómo vamos a lograr esto? Ya sí Ya no sirve No, no, no Yo te mato ¡Te mato! Ay, mamacita Mi voz marial Ya lo conozco La capital Ay, mamacita Ay, mamacita Mi voz marial Ya...